Venezuela, buenos días, mi preciosísima, hermosísima Caracas, sean todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a todos en la mañana. Felices, contentos, por un día más, tanto gracias a Dios, tanto de gracias a ti, querido amiga, querido amigo, por preferirnos, mañana tras mañana. Por eso, desde ya se activan nuestros números telefónicos, para tu consulta totalmente gratuita, anota, 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 el 0212-237-8282 y el 0212-238-5126. Vamos, gracias a Dios, damos gracias a ti, querida amiga, por preferirnos, mañana tras mañana. Y por eso, desde ya, comenzamos a leer sus mensajes, porque por aquí está reportando sintonía, mi querida Juanita de Puerto La Cruz, y dice que ya está lista, preparada para ver el programa. En la mañana de hoy, sigo chequeando, mi gente de la grita, por aquí el señor Pedro, dice que quiero ver cuál es la receta que le prepararemos en la mañana de hoy. Sigue reportando sintonía, mi gente de Santa Ana, mi gente del Toro Río Caribe, mi gente de Juan Griego, también la gente de San Rafael y Onoco. Y se presenten, felices, contentos, están reportando sintonía, como de costumbre, desde bien tempranito, chequeando todo, nada más y nada menos, de la presidenta de nuestro canal, Marlene de Andrade, y el diputado, Winston Vallenilla, les mandan saludos, cariños, bendiciones, mi gente de Puerto La Cruz, Aragua de Barcelona, Ciudad Piar, mi gente del Pau, la Asunción, Santa Clara, mi gente del Socorro al Cobre, mi gente de La Grita, Puerto Cabello, Todavía están en sintonía, desde esa mañana, llegó el momento de recibir a mis animadores estrellas, porque está lindísima, mi bellísima, Carlitos, uno al ladito, Cindy, Cindy Pita del otro lado, Fabi Tavega, José Gregorio, y mi bellísima, dulce, dulce, Vallenilla, buenos días, buenos días, muchachos, buenos días. Gracias, gracias por sintonizarnos, hoy es de miércoles, y el cuerpo casi lo sabe, estamos como en ombliguito de semana, a la mitad de todo, espero que hayan hecho su lista, para cumplir sus deseos, y esas cositas que quieren hacer en la semana, porque a veces uno se le olvida, ¿verdad? Buenos días, mi querida, dulce, está bella con ese vestido. Ay, gracias, señor Tevez, me lo puse porque me dijeron que venía usted hoy. Sí, nos combinamos. Sí, nos combinamos, está bellísima, preciosa, la felicito. Se tomó su cafecito, señor Tevez. Ya me lo tomé, mi princesa. Bueno, espero que todos en casita también se hayan tomado su cafecito, tengan su desayuno a la mano, abuelitas, abuelitos, amas de casa, que nos sintonizan desde temprano, lo que les espera es un programa de lujo. Buenos días, José Gregorio, ¿cómo amaneciste hoy? Dios, se te cae un lunar. Ay, Dios mío, buenos días, mi bella, dulce, buenos días, Venezuela. Con placer nuevamente llevarles muy buena información a todos ustedes allá en sus hogares. Ya hicieron su arepita, su paquetita, su cafecito. Bueno, prepárense porque tenemos dos horas de programación aquí en Tevez en la mañana. Una personita hermosa, una morenaza, que vino el día de hoy. Bueno, ya va, ya vamos a pedir una vueltica. Nuestra querida Fadita Vegas. Buenos días, buenos días. Y vamos a dar la vuelta de la felicidad y de la victoria. Buenos días, Fadita. ¿Cómo mereces? Qué manera de comenzar este miércoles maravilloso. Buenos días, señor Tevez. Buenos días, Venezuela. Buenos días, muchachos. Buenos días. También te vino elegante hoy, como, no sé, como con glamour, como con elegancia. Así me gusta que te ves en la mañana. Siempre hace una ventana llena de oportunidades, Venezuela, para que te puedas conectar con nosotros y disfrutar siempre de la mejor programación. Señor Tevez, hoy se vino combinado con Dulce. ¿Hoy viene combinado con ella? Bueno, por favor, tenía que tocarle a Dulce un día, por lo menos. Bueno, sí. No me lo bajas por fuera. Siempre es Carla, Cindy Pita. Mire, ya yo de verdad estoy cansada, señor Tevez. No, esta mañana por eso le mandé el mensajito, señorita Dulce. Ah, muy bien, muy bien. Estamos en sintonía. Señor Tevez, vamos a dar una frase del día para todo el que nos sintoniza, para todos los que están en casita, para que empecemos la mañana con buen pie. Claro que sí. Bueno, mi querida Dulce, entre tantas, bueno, preferí traerles esta mañana esta que dice No hay deber que destruidemos tanto como el deber de ser felices, mi querida Dulce. Es así, señor Tevez, porque mucha gente no sabe que es un derecho y un deber ser felices y siempre estamos complicándonos la vida, pensando en qué pensarán de nosotros, pensando en el trabajo, en las otras cosas, y no disfrutamos de los pequeños momentos que nos regala el tiempo, porque el tiempo no vuelve a pasar. Entonces, yo los invito a que disfruten y que sean felices. Así es, mi querida Dulce, y la felicidad es grande. Y es un lujo que todos allá en casita debemos gozar. ¿Por qué? Porque la cautivamos y la conservamos a través de bellos momentos que nos regala la vida. Tan simple como eso. Mi José, y además es una responsabilidad. Yo entendí que la felicidad es una responsabilidad y solo depende de nosotros, nuestro bienestar. Sabemos que existen situaciones irregulares y que nos pueden afectar, pero somos seres humanos y al final siempre, siempre, siempre va a prevalecer la confianza que tengamos en nosotros mismos para saber quiénes somos y qué podemos lograr. Qué cosa tan bonita, de verdad. Yo creo que todos en casita ya empezaron a sentir esa buena vibra. Los invito a que nos sigan en arroba TV, en la banana, arroba TV, servicio al día. Así es, mi querida Dulce, arroba José Gregorio, oficial en todas las plataformas digitales. Arroba Fabita Vegas en Instagram, arroba Soy Fabita Vegas en TikTok, ya lo saben, videos por TikTok, chicos. DMs, comentarios. No se olviden de escribirnos que a nosotros nos gusta que ustedes interactúen con nosotros. DMs, besitos, arroba Dulce María Pallería en Instagram y en TikTok. Mi número telefónico. ¡No lo digas! ¡Cuidadito! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ex dulce? ¿La cuenta de ex? No, ex, no, ex. Twitter, pues, Twitter, Twitter. No vino, no vino. Miren, vamos a darle una bola de buenos días a ese rinconcito de sabor que está Cindy, Pita, Efe y Carla. ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachos! Inicia este miércoles maravilloso. ¡Me espiché! Pero ahí está usted. Necesito preguntarle algo. ¿Y la vueltica? ¿Eso es conmigo o con Carlos Una? Mejor me lo conservo, me lo reservo. Señor TV, diga la verdad. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Mira, qué bonito hablan mis compañeros. ¿Escuchaste? Cómo hablan de lindo. Todas esas palabras tan motivadas para motivarnos a todos. Yo creo que ellos son los que nos motivan a nosotros. No, y aquí, aquí el celoso soy yo porque yo me combiné con la señorita Dulce, pero Carlita se combinó con mi compadre, nuestro chef, que dice presente en la mañana de hoy. Carla, yo creo que lo hiciste a propósito. Me estabas comentando que lo hiciste. ¿Por qué? Yo lo hice a propósito porque yo sabía que el chef de la mañana de hoy nos iba a preparar una receta, señor TV es navideña. Entonces, ¿sabes? Para buscarle amistad, me vine vestidita igual que él y así ser la primera en probar la receta. Buenos días, Jerry, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenidos a este rincón del sabor venezolano a TV es en la mañana. Pues el día de hoy le traigo una receta que no se la pueden creer. Es una ensalada de gallina que va acompañada con un toque del chef Jerry Gallardo, que es unos duraznos que vamos a saltear con mantequilla y azúcar. Lo vamos a caramelizar. Yo nunca había escuchado eso, mi chico y mi Carla. Yo tampoco, señor TV, pero ¿sabes quién sí fue lo que escuché? Carla hablando con el chef para quedarse la receta. Durazno salteado, ¿lleva la receta, mi querido chef? Claro que sí. ¿Cómo se siente en el medio de esas dos bellezas? Bueno, acá estoy pidiendo un deseo. ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! Miren, señor TV, ensalada de gallina con pernil, ¿escucho bien? Sí. Y quiere probarla al finalizar porque sabemos que esto va a estar increíble. ¿Será que decimos los ingredientes? Yo creo que es momento de pedirle al señor director que coloque la receta en pantalla para que usted en casita anote los ingredientes. ¡Claro que sí! Los ingredientes para esta deliciosa ensalada de gallina con pernil en salsa de naranja son los siguientes. Media pechuga de pollo. Medio kilo de papa. Medio kilo de zanahoria. 100 gramos de cebolla morada. Dos duraznos. Una manzana verde. Media lata de guisantes. 60 gramos de azúcar. 50 gramos de mantequilla. 50 gramos de cilantro. Dos cucharadas de mayonesa. Sal y pimienta al gusto. Esta receta continúa, mi querida Cindy, porque para el pernil en salsa de naranja sería un kilo de pernil. 200 gramos de azúcar. 100 gramos de zanahoria. 100 gramos de aceitunas verdes. 50 gramos de céleri. 30 gramos de pasas. 20 gramos de alcaparra. 15 gramos de pasta de ajo. 500 mililitros de zumo de naranja. 45 mililitros de salsa inglesa. 12 gramos de especias de su preferencia. Sal y pimienta al gusto. Oiga, y bastante ingredientes, mi querida Carla. Sí, son bastantes ingredientes. Incluso cuando yo preparé esta receta en mi casa, chef, no eran tantos. No eran tantos. No, no eran tantos. Por eso no le quedó así tan sabrosa como la receta. Exactamente, yo creo. Claro que sí. Como usted sabe que no le quedó tan sabrosa la receta. ¡Ven, me la descubrió! Bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidadito! Mira, a pesar de que son muchos ingredientes, al final yo creo que son fáciles de encontrar. O podemos tener allí en casita y podemos realizar esta ensalada de gallina con pernil en salsa de naranja. En salsa de naranja, es correcto. Exactamente, y sé que va a quedar deliciosa. ¿Será que vamos al primer paso de esta preparación? No, antes de ir al primer paso. No nos cuentes más. La gente tiene... Ella está apurada para que no la come. Dios mío, señor, ¿me ves? ¿Pero qué pasa, Carla? Ya, vamos con calma. Antes de que nos cuentes el primer ingrediente, yo quiero que nos cuentes las redes sociales. Y dejes a la intriga de la gente para que se quede conectado con nosotros. Ok. Bueno, me pueden seguir a través de las redes sociales como Diosmiguia, Jerry586. Y en el Facebook como Jerry Gallardo Chef. Pues, este... El ingrediente secreto, ya lo sabemos, lo acabo de anunciar, que es el durazno que vamos a agregarle a esta rica ensalada de gallina. La cual, pues, van a degustar el día de hoy. Y, pues, el pernil. Un pernil que lleva una cocción y un relleno que trae sorpresa. Así que no se despeguen de la pantalla porque en breves minutos venimos. ¡Eso! El ingrediente secreto es el amor. Este se quiere quedar como animador. ¡No! Que le vamos a poner a la preparación la mañana de hoy por acá en mis redes sociales. Arroba Kaosunas07, solo en Instagram. Y si usted quiere saber algo de la receta, pues también me puede seguir en arroba CindyPitaF en Instagram y en TikTok. Por lo pronto, nosotros vamos aquí a aprender mucho más acerca del rinconcito del sabor. Pero vamos a ejercitar nuestro cuerpo con ejercitantes. ¡Claro que sí, mi querida Cindy, porque llega a TVS en la mañana, Michael Rivas, él es instructor de baile y entrenador personal. ¡Buenos días, mi querido amigo! ¡Buenos días, Venezuela! ¡Buenos días, señor TVS! Bueno, el día de hoy, miércoles, traemos una rutina muy buena para que la gente se active ahí en casa. Y qué mejor que con Calle Ciel. Así que comenzamos aquí, vamos. ¡Lado a lado, empezamos! ¡Eso! Recuerden que las clases de baile pueden oxidar bastantes calorías y es lo mejor para aumentar las endorfinas. Y este miércoles, donde estamos celebrando aquí la Navidad, en TVS, traemos lo mejor para ustedes. Aquí en Venezuela, vamos aquí adelante, mira. Uno, dos, tres, voy al lado, míralo. ¡Eso! Suavecito. Lo repetimos una vez más. ¡Eso! Ahí vamos. Voy al lado. ¡Vuelve la mano arriba! ¡Atención ahí en casita! Nos vamos al lado, mira. Y la palmita. ¡Eso! Lo repetimos una vez más. ¡Atención! Ahí en casita, mira. Vamos a hacer dos rodillas. Uno, dos. ¡Eso! Ahora dame uno, uno. Y la punta, mira, aquí. Sencillito, repítelo. Uno, dos. Una vez más. Uno y dos. ¡Atención! Mira cómo dice. Aquí. Uno a uno. Ajá. Hacemos lo mismo, Ambo. Rutina sencilla, para que lo hagas ahí en casita, para que la cantes. Y disfrutes este miércoles activo con TVS en la mañana. Así es, Michaele. Y por aquí está reportando sintonía mi gente de Apure, mi gente de Valencia. Miren mis anclas, cómo bailan con la punta en pie. Mi gente de Trujillo, mi gente de Distrito Capital, mi querido Michaele. ¿Sabes lo que sí? Y lo más importante es que cualquier actividad que hagas, la hagas con energía. Vente conmigo. Vamos aquí al lado. Eso. Pasito, pasito. Cuatro. Tres. Y Michaele se va, se va, se va. Michaele a bailar con nuestras anclas. Mira. Vamos a ponerlo, chicos. Eso va, eso va. Atención, vamos con los bracitos, mira. Uno, uno y dos, voy. Ahí en casita, suavecito. ¡No se enreden! Ahí. Nos vamos al lado, vente. Veinte puntos para Dulce. Veinte puntos para Javi. Ajá. Veinte puntos para Romina. Le decimos una vez más, mira, tíga. Uno, uno, párrafa. Cero puntos para Carla. Tres puntos para José Gregorio. Una vez más, vente. Y Cindy haciendo trato con el baile de la culebra. ¡Eso! Y yo voy arriba. Eso es. Claro que sí recordamos. Aquí, mira, así como están los chicos, no hay excusa para que estén en tu casa con cualquier tipo de actividad física y menos si es baile. La puedes hacer cómodo, con ropa de goma o también la puedes hacer así con tus tacones. Y decimos aquí, mira. ¡Eso! Y nos vamos al lado. Repítelo. ¿Qué me sirve adorarte? ¿Qué no vale la pena? Tenerte de otra manera. Voy al frente ahora. ¡Eso, Michael! Regresa al lado. En casita me vas a dar las palmas. Aquí, mira, ¿eh? Un, dos. ¡Eso es! Sencillito. ¿Es Michael o Michael? Michael. Michael. Y se pronuncia Michael. Vámonos aquí. ¿Pero de qué me sirve quererte? Cántala, Venezuela. Cántala. Si la verdad es que tú no comprendes. Y nos vamos aquí al lado de los híos. Recordamos que estamos recibiendo la Navidad. ¿Quién te ves? Esa sí. En Ejercítate. Mi gente de Che. Tanks dice presente. Con Michelle. Atención. Voy arriba. Uno, uno, dos. Mira. Recordando épocas. Aprovecha, señorita Carla. Más muchachas aquí, ¿eh? Eso. Es la época de cuando todos muchos estaban en bachillerato. Bailando con Calle Ciega. Eso es. Mira, voy a quedar frente ahora. Y regreso. Mi amigo, Michelle. Sus redes sociales para Venezuela y para América. Atención. Nos pueden seguir a través de arroba michaelproficven o a través de arroba chedan. Y ahora nos vamos aquí, ¿eh? Mientras me quedan con Michelle y mis anclas ejercitándonos, vamos a una breve pausa y ya venimos con más de TV en la mañana. Hoy es miércoles, que parece viernes. Qué bonita, qué bonita, qué bonita se ven. Chao, ya venimos. Vamos con más de TV en la mañana y es el momento de irnos a la cocina. Mi Romilito, buenos días. Buenos días, señor TV. Yo me vine rapidito y ya lista para el rinconcito del sabor porque la receta de hoy no me la voy a perder por nada del mundo. Sí, se ve buenísima la receta y la receta también. Excelente la receta de hoy, señor TV. No sé si me quería decir algo más, pero no lo podemos decir aquí. Aquí me cuento con mi querido Chef Jerry que el día de hoy nos va a preparar una ensalada. Y me estaba comentando, señor TV, que esta ensalada tiene un toque especial. Sí. ¿Quieres saber por qué? Un melocotón, como usted. Cuéntale un poquito, mi querido Chef Jerry, ¿a qué se refiere? Bueno, sí, el día de hoy le traigo una ensalada de gallina tradicional de Venezuela. Sabemos que la ensalada de gallina se remonta hace 40 años, específicamente en los fogones del techo rojo. Y hoy la traemos de una manera innovadora, agregándole lo que es el durazno salteado, donde vamos a agregar un toque de mantequilla, luego lo vamos a caramelizar y vamos a darle ese toque dulce a esa ensalada que nos caracteriza a nosotros los venezolanos porque nos gusta lo salado y lo dulce. Es correcto. Claro que sí, mi querido Chef. En lo personal me encanta comer así con salado y dulce. Y aparte, la ensalada de gallina tiene ingredientes totalmente fáciles que podemos conseguir en casa. Es correcto. Y aquí que le vas a tocar, le vas a colocar ese toque adicional. De verdad, tengo muchas ganas de probar la receta del día de hoy. ¿Encuentras un poquito ya el primer paso que estás realizando? Bueno, acá estamos cortando todo lo de la ensalada de gallina. Previamente ya teníamos lo que es la papa, la zanahoria y la manzana. La acabamos de pelar y cortar para proceder a integrar todos los ingredientes. Tenemos ya acá la pechuga, que ya está casi lista para darle el toque final a esta ensalada y comenzar con el pernil el día de hoy. ¿Esa pechuga cuando se zanconcha, se le coloca algún condimento? Bueno, para condimentar lo que es la pechuga se le agrega un toque de sal, le agregamos unas tres guayabitas, aní estrellado, para darle ese toque dulce también y continuar con el mismo lema de la ensalada como tal. Mi querido Chef, aunque la gente diga lo contrario, yo sé mucho de cocina y quisiera saber que usted le cuente a todas las personas que nos están viendo, ¿cómo sabemos que ya la papa está lista y perfecta para que quede excelente para la ensalada? Bueno, la papa sencillamente debemos colocarla con la concha porque eso nos permite que no entre tanta agua la papa y pierda su sabor. El día de hoy, pues, hicimos ese procedimiento y la papa debe quedarse un toque al dente, no pasada, para que al momento de integrar los ingredientes, pues, sea una ensalada muy fresca y natural. Usted sí sabe. Claro que sabe, señor Tevez, si yo estoy aquí es aprendiendo con mi querido Chef. Ahora yo quiero saber, en el caso de que le colocamos las frutas y ese toque dulce, ¿cómo hacemos para guardar la ensalada en tal caso que queramos guardarla por más días? Bueno, la ensalada la podemos guardar en unos envases herméticos o sencillamente en unas bolsas selladas al vacío y nos permite una larga duración aproximadamente entre una semana a dos semanas en refrigerador. ¿Cómo estás? Me encanta, pero yo no creo que esta ensalada pase de hoy porque yo sé que todo el estudio quiere probar esta ensalada y en casita ponerla en práctica. Mi querido Chef, ¿momento de dar tus redes sociales? Ok, me pueden conseguir a través de las redes sociales como Diosmiguiajerry586 y en el Facebook como Jerry Gallardo Chef. A mí me pueden conseguir en mis plataformas digitales como arrobaRominaColón. Yo me quedaría aquí con mi querido Chef preparando esta ensalada para que vean que yo sí pongo en práctica la cocina, pero ahora me voy al otro lado del estudio con mi querida Dulce Adelante. Se siente la buena energía en el estudio porque el Pastor Eferson Pérez ya está acá con nosotros. Despertar con Pastor Eferson Pérez. Bienvenido a su casa, te ves en la mañana, como siempre un honor estar aquí a su lado. Buenos días querida Dulce, buenos días Venezuela, gracias por estar allí. Nosotros acá firmes como talón de oso para traer un día en donde puedas reflexionar y pensar junto a mí para tener un día exitoso. El tema de hoy será cuando seas mejor, todo será mejor, pero vamos a dar un repaso de lo que hemos venido hablando la semana pasada. Hablamos del efecto mariposa y aprendimos a que el aire que causa el movimiento de las alas de una mariposa puede cambiar el clima y la aplicación de esto a nuestras vidas es saber que las pequeñas decisiones pueden cambiar nuestro futuro. Pero Pastor, ¿cómo podemos ser mejor para que todo sea mejor? Bueno, así es Dulce, hablamos de lo efímero que es la vida, ¿no? La semana pasada, mira como comenzamos hoy miércoles, ombligo de semana como dicen ustedes. Hablamos de ese experimento accidental, de ese gran meteorólogo Edward Long que descubrió que un suceso tan pequeño, tan insignificante como el aleteo de las alas de una mariposa puede causar vientos que cambian el clima a kilómetros, pero hoy es cuando seas mejor, todo será mejor. Es difícil atravesar el camino para ser mejor, porque estamos en un mundo rodeado de muros hoy, somos sobrevivientes de una pandemia que dejó una guerra espiritual. Mucha gente quiere cambiar la economía, cambiar su estatus, cambiar distintas cosas, pero no saben cómo conectarse. Hay una clave poderosa, dulce y querida Venezuela para poder que todas las áreas de tu vida sean mejor. El mejor definitivamente hace alusión al título, tienes que pensar y actuar como mejor, tienes que tomar la habilidad y las actitudes de alguien que tiene éxito, y eso no es mágico, es complicado, y más aún en un mundo rodeado de muros, como decía hace un rato, donde la exigencia, las obligaciones te dejan exhausto al final del día, incapaz de poder tomar una decisión y mucho menos adoptar una conducta que te haga exitoso. Y allí hay una batalla espiritual que no se puede combatir con las herramientas que tienes externas, con tu talento, con tus habilidades. Necesitas elevarte a un pensamiento superior, a un pensamiento que te dé la fuerza interna para combatir y rebasar los obstáculos que salen al camino. Pastor, siempre es difícil lograr lo que queremos y lograr ser mejor, porque el camino cada vez es más complicado. ¿Cómo hacemos para trabajar en eso? Mira, fíjate, una clave es importante, el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que nos conecte con alguna religión. El arrepentimiento es una palabra griega que se compone de dos palabras, meta, cambio, no y a mente. Es un cambio de pensamiento. Necesitamos un cambio en nuestro pensamiento. El cambio en nuestra mentalidad nos da la posibilidad de cambios en el entorno. Si no cambia tu mente, no puede cambiar tu entorno. Y una vida sin cambio es como zapatos viejos, dulce. No sé si has tenido zapatos viejos, todos lo hemos tenido. Son confortables, pero olorosos y rancios. Por eso la vida sin cambio te da una especie de confort, pero no estás influenciando nada. No hay nada a tu alrededor que pueda ejercer un impacto, una transformación. Por eso necesitamos los cambios. Y los cambios duelen, sí, porque una parte se va de ti. Tienes que soltar cosas y hay interrupciones que salen. Y esas interrupciones son, aunque muchos no lo saben, dulce, una rebelión de los espíritus. Hay una rebelión cuando tú te determinas a cambiar, a mejorar. Hay una rebelión en el mundo espiritual que se levanta contra ti tratando de parar esa decisión, esa determinación de ejercer un cambio en tu vida. Pastor, y en ese caso, ¿cómo podríamos derrotar la rebelión de los espíritus? Qué bueno que nos den esta oportunidad en la mañana, ¿no?, de hablarle esto a las personas. Porque muchos ignoran el por qué cuando se determinan a hacer mejor hay interrupciones. Y no saben que la interrupción es causada por una rebelión espiritual. Y mucha gente trata de solventar lo que lo está interrumpiendo, el problema familiar, el problema económico. Pero allí no está la solución. La solución está en mantenerte enfocado. Porque detrás de cada interrupción hay una oportunidad para el cambio. ¿Y qué es esa rebelión espiritual? Bueno, de manera sutil, desde que naces, cuando el mundo espiritual, que es más real que el físico, porque todo lo que hoy existe fue hecho de lo que no existía. En el momento que tú naces y creces y te dispones a caminar según lo que hay dentro de tu espíritu, que es potencial, un éxito que no ha sido usado, hay una rebelión que se levantará. Y tratará de pararte definitivamente. Si no tienes la fuerza interna para combatirlo, va a ser muy difícil que puedas conectarte con tu éxito. Pastor, ¿y cómo podríamos lograr esa fuerza interna? ¿De qué depende? ¿Depende de nosotros mismos? ¿Depende de lo que estaba comentando hace un momento de resetear la mente? ¿De qué depende? Primero, tener un punto de equilibrio en tu vida. Porque el punto de equilibrio, siempre lo he dicho acá en este programa, es Dios. En el momento que el punto de equilibrio llega a tu vida, no una religión, Dios, Dios como Dios, creador de todas las cosas. En ese momento te das cuenta que hay archivos erróneos en tu mente. Y como tienes la capacidad de creer, tú lo has creído y lo que tú crees lo reproduces. Lo hablo con un ejemplo, Dulce. Hay gente que tiene episodios constantes de traición. Es muy probable que tenga un archivo de traición en su mente. Gente que tiene episodios de derrota. Es muy probable que tengan archivos de derrota en su mente. ¿Y cuándo se metieron esos archivos? En el momento que te dispusiste a mejorar la rebelión de los espíritus, de manera sutil comenzó a meter eso a través de un amigo, a través de un familiar, incluso de tu propio trabajo que te obliga a tener una rutina, porque la rutina mata. Definitivamente. Entonces, cuando encuentras a Dios, te das cuenta que hay verdades también allí, que tienen que ser superior a esas mentiras. Y esas verdades son que naciste para ser grande. Naciste para triunfar y para tener éxito. Somos únicos. Sí. Pastor, me gustaría que compartas sus redes sociales. Es importante que todos en casita sepan que a lo largo del programa El Pastor va a estar acá con nosotros. Así, arroba Eferson Ministries, 04123997492. Por acá, arroba Dulce María Vallenilla en Instagram y en TikTok. Recordarle las redes de la casa, arroba TV en la manana. Pero la que nos tiene mucha más información es Fabita Vegas, por el otro lado del estudio. Gracias, Dulce, información, buena energía y diversión, porque ya comenzó la sección de... ¡Gente joven! ¡Contentos Venezuela! Porque sin duda alguna, gente joven vino a llenarlos de alegría a toda Venezuela. Con estas secciones que tienen mucho conocimiento y además diversión y quizás curiosidades. ¿Sabes por qué estos chicos vienen dispuestos a aclararle todo lo que se puede hacer actualmente en cuanto al turismo en nuestro país, Venezuela? Buenos días, Andrea. Buenos días, Venezuela. Buenos días, chicos. Feliz de estar otro viernes más con todos ustedes, como siempre, llevándoles buen contenido, diversión, entretenimiento e innovación. Por supuesto, acompañado de un maravilloso equipo, Fabi. Claro que sí. Un equipo que está listo y dispuesto y contento. Estos muchachos vienen con mucha energía, ¿sí o no, chicos? Buenos días, Jefferson. Buenos días, Fabiola. Ya yo estoy aquí bailando y le agradezco a toda Venezuela por estar sintonizando. Gente joven, porque ya tenemos un menú preparado para educar, informar y entretener a todas las personas que están ahí a través de las pantallas. Otra que está muy contenta y muy risueña la mañana de hoy. Yo la vi y yo le pregunté, ¿qué te pasa hoy? Que estás como brillante. Michelle, buenos días. Hola, hola. Muy buenos días, mi gente linda y a toda mi gente joven. Hoy el set amaneció con una buena vibra. Hoy abonecimos todos súper energéticos. Mira, y otra persona que es el que aprende como la diversión, los chistes, la comedia, el humor. El éxito del equipo. Claro que sí. Yelvis Birla, buenos días. Buenos días, Venezuela. Buenos días, Fabi. Buenos días, muchachones. Hoy estamos preparados y dispuestos para llevar lo mejor de gente joven a ustedes con unas secciones increíbles como conoce, disfruta y viaja, tecnología y mucho más. Mi cuenta personal para todos ustedes, arroba Yelvis Birla con YB pequeña. La de nuestra sección que no se nos puede pasar, arroba Gente Joven Oficial. Hablando de conocimientos, estamos hablando también de turismo. A nosotros nos encanta viajar y otra cita a Venezuela que le vamos a pautar y nosotros también tenemos que ir es para el Parque Nacional La Llobizna. Comenzó el segmento de Conoce, Viaja y Disfruta, Yelvis. En Conoce, Disfruta y Viaja siempre conocemos Fabi, car rinconcito de Venezuela y en esta oportunidad vamos a hablar del Parque Nacional La Llobizna que está ubicado exactamente en la ciudad Guayana, Estado Bolívar, muchachos. Hermoso parque, divertido para disfrutar con tus compañeros, amigos y familiares. Además de esto, tiene senderos, tiene rocas y tiene para disfrutar la flora y la fauna. Tiene algunos beneficios, muchachos, como puede liberar el estrés, puede perder tus miedos y el que le guste la adrenalina, ahí lo tiene. Hay un mirador súper importante que es el mirador principal donde cae la cascada. Tiene una altura más de 20 metros y pueden practicar o divertirse montando callá, montando canoa en diferentes lagunas que se presentan en ese bicho parque. Así es, chicos, de verdad que me parece increíble. Yo tuve la oportunidad de visitar el Parque Nacional La Llobizna con mi familia, la verdad que la pasé increíble. Lo mejor de todo que cuenta con más de 200 hectáreas compuestas por islas, ríos y cascadas. Además de eso, con numerosos caminos de piedra que yo sé que al principio les va a dar miedo, pero ya después que van avanzando van a perder todo eso. Y por supuesto, muchas actividades recreativas, chicos. Chicos, y yo les cuento que más que un parque, La Llobizna nos enseña a cuidar nuestro entorno y a aprender muchísimas cosas aparte del ecosistema. También, chicos, por si no lo sabían, ustedes saben que yo siempre les traigo mis datos curiosos. Y es que ese parque podemos disfrutar de hermosos lugares como puentes, parques de piedra e incluso hasta senderos naturales que cuentan con hermosas naturalezas y crías de peces. Y chicos, lo más importante es que cuenta con un teatro lleno de piedra. A mí esta idea me parece genial para que ustedes la vayan a disfrutar con sus amigos, con sus familias, con sus seres queridos, porque yo sé que juntos podemos hacer de nuestro planeta un lugar muchísimo mejor y no hay nada mejor que la naturaleza. Así es, Michelle. Y a mí me encantan los atardeceres que se viven en el Parque Nacional La Llobizna, porque definitivamente es un regalo para todos los sentidos. Cuando el sol se está despidiendo lentamente hacia el horizonte y ese teñido tan cálido del cielo crean como un espectáculo visual impresionante. Y en estos momentos de paz y belleza es evidente esa realidad que se vive en este lugar, el cual está abierto todos los días, de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que, Fabiola, yo creo que este fin de semana es el día ideal para nosotros viajar al estado de Bolívar y conocer esta maravilla de nuestro país. Maravilloso, combinar la frescura del agua con la vegetación y además pasear en bote. Yo estoy lista para irnos con ustedes, me voy a ir con ustedes. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Si me llevas? Nos vamos, nos vamos este fin de semana. Una cita con toda gente joven para disfrutar. Sí, pero voy a volver a ir. Baja, por favor. No puede dejar de ir. Chicos, nosotros seguimos con más información acá en Gente Joven y sin duda alguna comenzamos con los deportes extremos. Así es, Fabi. Hemos llegado a una de las secciones favoritas de todos los chicos y es que hoy estaremos conversando acerca de la actividad del bungee jumping que entra en la categoría de deportes extremos que consiste en lanzarse de una altura considerable. Ok, chicos, por supuesto, con todo el equipo de seguridad y sobre todo amarrado con cuerdas, amarrado ya sea en el torso o en los tobillos. Este deporte extremo tiene muchos beneficios ya que reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Así es, Andrés, y es que esta forma extrema de deporte de riesgo está popularizada en todo el mundo como una de las actividades más emocionantes para todas esas personas que tienen adrenalina. Y es que yo de verdad lo estaba viendo por redes sociales porque todavía no he tenido la oportunidad de ir y yo nada más me imagino eso que es tan impresionante porque estás en un lugar tan alto y te lanzan con esas cuerdas. Es una parada en seco que vives que yo definitivamente creo que nunca lo podría hacer. No sé tú, Michelle Yelvis. Este deporte sin duda es súper extremo, chicos. Yo creo que yo no lo podría realizar. Yo tampoco. Porque las personas se lanzan desde puentes, grúas o lugares específicos para realizar este deporte. Yo creo que las personas que realizan este deporte colocan su vida en las manos de las personas que realizan este deporte. De verdad que yo no lo haría. Es súper extremo. Yo tampoco haría este deporte extremo, muchachos. Pero hablando de este deporte extremo, hay una diferencia muy importante que le explicó Andrea. Este deporte extremo tiende a confundirse con el puente. Tiende a confundirse con el puente. Hay una diferencia. El puente se agarra con arnés y se agarra de los tobillos. Mientras que este deporte extremo que estamos conversando se agarra del torso. Se agarra de la cintura. Además tiene diferencia porque la elástica es rebotable. Mientras que el puente y la elástica es un cordón o un mecate totalmente fijo. La cual cuando te lanzas te para en seco. También tenemos que tomar en cuenta que aparte de liberar nuestros miedos, nuestro estrés, la adrenalina. Es un deporte la cual las personas lo pueden hacer. Cualquier persona lo puede hacer siempre teniendo la supervisión de sus padres y de la persona o de la instructora que pertenece en ese lugar. Personas que pueden montar a partir de los 14 de año con un peso de 45 kilos. Máximo a 160, 165 kilos. Fabi. ¿Usted no se puede montar, Fabi? No, no, no quiero, señor TV. No, no, no me gustaría. Realmente ese tipo de adrenalina no es lo mío. Yo me quedo más tranquilita. De pronto un paseo en bote. Algo más tranquilo. Pero ese tipo de adrenalina es como que... Te quedas en el Parque de la Llovina. Yo los veo. Yo los puedo grabar a todos ustedes. O me puedo quedar en el Parque de la Llovina. Tranquilita, disfrutando de la vegetación, del ambiente. Pero Venezuela, ahora vamos con otro segmento que yo sé que a ustedes también les gusta y es el segmento de tecnología. Claro que sí, Fabiola, porque los avances tecnológicos dicen nuevamente presente aquí en Gente Joven. Y es que vamos a hablar de nada más y nada menos que el Nordic Track. Es esa máquina para hacer ejercicios porque esta banda para correr en Nordic Track es ampliamente elegida por todos los jóvenes. Ya que tiene y contiene actividades de entrenamiento para que sea un poco más fácil y digerible para toda la juventud. Mira, de verdad que a mí me parece increíble esta máquina para hacer ejercicio porque además que no trae muchos beneficios, tanto mental como físico. También trae la tecnología en las pantallas que se utilizan ya que nos dan como una visión real donde usted va a poder correr y pasear y va a creer que está corriendo ya sea en el Ávila, en una montaña, en el mar, en un ambiente, donde usted quiera. Y se va a sentir relajado. Lo mejor de todo es que el motor que tiene es silencioso y sobre todo su tamaño que es ideal, que usted lo puede colocar en la sala, en la cocina, en cualquier parte de su casa o del trabajo. Comentando lo que dijo mi compañera Andrea, muchachos, es importante porque es algo que lo puedes llevar para cualquier parte, para tu oficina, para la universidad, para una casa, para un familiar, porque es algo portátil. Se arma y se desarma fácilmente. Además de esto, Nordic Track es la marca, pero en sí esto se le llama caminadora o máquina de correr S45.11. Es la máquina más avanzada que llegó ahorita en el mercado. Además de esto, tiene Bluetooth, es compatible con el teléfono, puede adaptar la pantalla táctica que tiene allí en la parte inferior. Puedes poner ejercicios, puedes poner música, puedes graduarla desde tu teléfono. Prenderla y apagarla desde tu teléfono no es recargable. Todo el tiempo está disponible para hacer cualquier ejercicio. Además de esto, guarda la actividad física para todo lo que se pueda montar allí. Lo puede utilizar cualquier tipo de gente, de las personas más pequeñas hasta las personas más adultas. O sea, que yo puedo colocar unas películas allí porque está combinado con Bluetooth. Puedo colocar películas mientras corro. Puedes colocar películas, música y puedes grabar y guardar el ejercicio que estás realizando en este momento. Maravilloso. Bueno, chicos, rápidamente sus redes sociales para finalizar. Y quiero que me digan, quiero que le digan a toda Venezuela con qué se quedan. Con la tecnología, con los deportes extremos o conocer y disfrutar. Mira, Fabio, yo me quedo con deportes extremos porque yo soy más arriesgada. Así que, bueno, ya saben, nos vemos el próximo miércoles con mucha más diversión, innovación y mucho más. Pueden seguirme a través de mis redes sociales como arroba andrea caracho. Por supuesto, interactúen con nosotros a través de la 2.0 arroba gente joven oficial. Y antes, quiero agradecer a mi patrocinante que me viste el día de hoy, a Pinko by Astrid. Así que pueden seguirla en su red social. Fabiola, yo... Disculpe, me voy a hacer el corte de la señorita. ¿El corte de Andrea? Sí. Como que una pollina. Le va a quedar muy bien, le va a quedar muy bien esa pollina. Si es en persona. Fabiola, yo definitivamente no soy como Andrea, no me voy a quedar con el deporte extremo. Me quedo tranquilamente en el Parque Nacional de Ayovina, viendo los atardeceres tranquilito allí. Nosotros nos vemos el próximo miércoles para seguir educando, entreteniendo e informando a todas las personas que nos ven a través de las pantallas de Gente Joven. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como arroba jeffersongarnicaoficial. ¡Michel! ¡Ay, Dios mío, Michelle! Definitivamente, Fabi, ninguno se queda con deporte extremo. Es que es súper extremo. Eso solamente para las personas que son arriesgadas. Yo me quedo con el Parque Nacional de Ayovina. A mí me encanta la naturaleza, relajarme, estar un día en paz. ¿Verdad que sí, Fabi? Me pueden seguir en mis redes sociales como arroba michelbizordoñez con doble zeta al final. A mí me encanta porque siempre nos vemos todos los miércoles y es mi día favorito. Los quiero mucho, mi gente joven. Jelvis Birla, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con mis tres secciones. Conocer disfrutividad, tecnología, películas en extremo y mucho más. Yo creo que no te importes extremo. Claro que sí me quedo. Me quedo con el Parque de Ayovina que ya lo visitamos. Me pueden seguir en mi cuenta para todos ustedes, arroba jelvisbirla con J de pequeña. La cuenta de gentejoven, arroba gentejovenoficial. Agradecido con el vestuario el día de hoy o con mi ofi que es arroba colores cari. Mira, yo también quiero agradecer a mis amigas de arroba de shop.caracas en el centro comercial. La candelaria que me viste en la mañana de hoy. Arroba Fabito Vegas en Instagram. Arroba soy Fabito Vegas en TikTok. Porque esto fue chicos. Gente joven. Y señor, nos vamos, nos vamos. Pero en minutos continuamos con más información. Información sana, entretenida. Pues ya nosotros estamos listos aquí en el rinconcito 2.0, señor Tabés. Porque tenemos muchos mensajitos el día de hoy por aquí. Mira, José, aquí me están escribiendo, arroba Alex Pérez. Muchachos, saludos desde El Tigre. Me encanta el segmento de gente joven y todo su contenido. Sin duda traen un contenido muy excelente los muchachos. Bueno, saludos, de verdad. Saludos a la gente de El Tigre. Desde El Tigre. Mira, ay señor, yo le tengo una cosita muy... ¿Campiaron El Tigre? Sí. Sí, El Tigre que estaba en toda la entrada, pusieron un Tigre más fuerte. Bastante curioso. Pero le trae una curiosidad importante. ¿Qué es lo que se me trae? Nos trasladamos El Tigre para Caracas. ¿Sabía que Caracas es la cuna de la ensalada de gallina? No sabía eso. Así mismo es, a pesar de ser un plato estrella de las fiestas, sus orígenes se encuentran en los fogones más sencillos de Caracas. Se dice que nació de la necesidad de aprovechar al máximo los ingredientes, utilizando partes de la gallina y verduras que sobraban de otras preparaciones. ¿Qué tal? José, y es que además, esta deliciosa receta, aderezada con mayonesa y un toque especial de amor venezolano, ha trascendido fronteras, conquistando paladares alrededor del mundo. La ensalada de gallina, más que un acompañante culinario, es símbolo de unión, familia y tradición. Sin duda, hacerla en Navidad esta ensalada hace que, en mi caso personal, mi familia, hacemos la ensalada de gallina un día y las ayacas. Este año no va a ser la excepción, sin duda alguna, va a estar presente en el plato principal de toda la familia venezolana. Pero hablando también de cocina y de comida, ¿qué más nos tienen por allí, Romina? Bueno, yo creo que el día de hoy nuestro chef está exactamente preparando una ensalada, pero con ese toque personal. Mi querido José, pero un momento rápido para dar nuestras redes sociales. Así es, arroba José Gregorio, oficial en todas las plataformas digitales. A mí me pueden conseguir en mis plataformas digitales como arroba Romina Colón. Y yo quiero que Carlita me diga su toque para esta ensalada. Mi toque para esta ensalada. A ver, mi queridísima Romina, el amor. Vamos. Hay que ponerle mucho amor. Señorita Carla, tengo una pregunta para nuestro chef. A ver, ¿cuál será? ¿Por qué hay momentos que la ensalada, el siguiente día, ya nos amanece como mala, como manía? Bueno. ¿Y eso que está dentro de la nevera? Bueno, eso depende de cómo haya sido la manipulación de los alimentos, porque tenemos que tener en cuenta que los alimentos son delicados. Por ejemplo, si la papa está un pelo dañada por cualquier parte o está muy blanda, eso permite que nuestra ensalada, pues no dure el tiempo que les acabo de mencionar en el blog anterior. Chef, yo pensaba que, disculpe que lo interrumpa, que era porque manipulaban mucho los alimentos y era por eso que se dañaban las cosas, ¿no? O sea, las recetas como tal. Ok. No, sencillamente es porque, como les comento, puede hacer que algunos de los ingredientes no estén en condiciones óptimas para larga duración. Por ejemplo, que la papa no sea de calidad y esto nos permita que la ensalada, pues no, no dure el tiempo correspondiente. Ah, buenísimo. No, señor Tévez. Compre buenas papas. Claro que sí. Señor Tévez, pero ven acá, porque usted hace esa pregunta, ¿cuánto tiempo usted quiere que le dure la ensalada de gallina? No, pero es que el siguiente día a veces hay historias de historias. Él como que quiere comer ensalada de gallina todo en diciembre. Mire, chef, ¿cómo vamos acá en nuestro paso de la preparación de la mañana de hoy? Bueno, ya tenemos lo que es todos los ingredientes, ya las papas, la zanahoria y la manzana cortada en cubos de uno por uno. Ahorita estoy cortando lo que es la cebolla morada, ese toque que le va a nuestra ensalada de sabor, de frescura y también de sabor. El día de hoy, pues, acá tenemos el ingrediente sorpresa, ¿ok? En breve momento, pues, estaremos realizando este salteado, que es lo que le va a dar el toque final a esta ensalada de gallina y posteriormente no se pueden perder, acá tenemos lo que es el pernil, vamos a estar rellenándolo y agregándole ese toque de sabor que nos caracteriza a nosotros los venezolanos, el darle amor, cariño a lo que hacemos y eso es lo que hacemos el día de hoy. Quiero agradecer al Chef Johnny por la invitación el día de hoy, de verdad muy agradecido por la recomendación y también a toda mi familia que me está viendo por las pantallas de TV. Mira, yo creo que a Venezuela entera no le va a quedar duda porque explicas muy bien, acá va el Chef Jerry paso por paso para explicarnos cómo vamos a preparar nuestra ensalada de gallina a la mañana de hoy, pero otra que nos tiene buena información es Dulce Vallenilla. Gracias Carla, una invitada súper especial ya está acá con nosotros, ella es Fernanda Hernández, licenciada en fisioterapia, bienvenida a su casa TV en la mañana. Hola Dulce, buenos días, agradecida por la invitación nuevamente. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante porque vamos a hablar sobre los esguinces y yo creo que la mayoría de las personas o hemos sufrido de eso, o hemos estado a punto señor TV. Sí, también me ha pasado. Ah, también me ha pasado. Estoy atenta. Habéis estado a punto, pero me he contenido. Bueno, mi querida Fernanda, me gustaría que nos expliques qué es un esguince. Mira, un esguince es una distensión de los ligamentos que conforman el tobillo específicamente. Cuando estos ligamentos se distienden, tienden a alterar la estructura, perdemos el equilibrio y hay mucho dolor. ¿Cómo podemos tratarlo? Bueno, podemos tratarlo con algunos ejercicios en específico, ¿verdad? Nosotros los fisioterapeutas somos los únicos que estamos capacitados para abordar los esguinces, ¿ok? Nosotros los fisioterapeutas podemos abordar grado 1 y grado 2. Existen 3. Grado 1 es la micro ruptura del ligamento, la 2 es la ruptura parcial del ligamento y la 3 es la ruptura completa. En el caso número 3, la referencia es con el traumatólogo porque lastimosamente la única solución es quirúrgica. Bueno, existen muchos mitos con respecto a los esguinces. A veces he escuchado, no sé si sea una realidad, que es mejor que te fractures el pie, literal, a que te dé un esguince porque esto puede repetir. Sí, el esguince tiene una tasa muy alta de probabilidad de poder repetirse, ¿ok? Los mitos más comunes son cuando el esguince está recién es inmovilizarlo, colocar el pie en agua caliente, aplicar masaje hasta que baje la inflamación y todo esto es mentira, ¿ok? Y la única y verdadera realidad es asistir con el fisioterapeuta que está capacitado para rehabilitarte. Me gustaría saber cuáles son los ejercicios que deberíamos realizar. Los ejercicios que debemos realizar para prevenir los esguinces es fortalecer la estructura del miembro inferior, específicamente en tobillo y pierna, ¿ok? ¿Cuáles son esos? Caminar de puntas. Ok, aquí vemos a la modelo. Excelente. Caminar de entalones. Caminar con el borde externo del pie. Y el más importante para favorecer el equilibrio es el apoyo monopodal de ambos segmentos. Este ejercicio lo recomiendo para adultos jóvenes. En cambio, para los adultos mayores, yo recomiendo realizarlos con una liga de apoyo. ¿Por qué? Porque existe menos riesgo de caída, ya que ellos tienen el equilibrio un poco alterado por la edad. Este ejercicio consiste en tomar la liga y colocarla en la parte de los dedos del pie y realizar una flexión y extensión continua. ¿Para qué? Porque así trabajamos de la misma manera, pero con menos riesgo. Wow, ok. Esto lo vamos a hacer entonces para prevenir. Ahora bien, yo he escuchado o se utiliza muchísimo la bota welker, creo que es que se llama. Sí, la bota welker será un gran aliado en nuestro proceso de rehabilitación, ya que es una inmovilización, pero momentánea. A diferencia de un yeso, un yeso es una inmovilización continua durante 21 días, que no se debe indicar en este tipo de lesión ligamentosa, porque más son los daños que vamos a causar que los beneficios que vamos a tener. En cambio, la bota de welker, vamos a tener la inmovilización momentánea y cuando el paciente vaya a rehabilitación, se retira. Ahora bien, cuando estamos en casa, ¿podemos hacer algún tipo de rehabilitación sin ayuda profesional? Sí se puede hacer la rehabilitación sin ayuda de un profesional, pero los resultados nunca van a ser los mismos, ya que una persona normal no conoce las estructuras, la anatomía y el enfoque que tienen que tener los ejercicios, aparte de la biomecánica, para dosificar un ejercicio en específico, es importantísimo en este caso. Fernanda, ¿cuáles serían las consecuencias de no tratar bien un esguince? Recaídas, muy frecuentes. Las personas que han sufrido esguince y que no han asistido a rehabilitación, estoy 100% segura que han tenido recaídas una, dos o muchas más veces. Me gustaría que deje unas recomendaciones a todos los que están en casitas y nos están viendo con respecto a este tema. Bueno, si sufriste de un esguince, te recomiendo que asistas a rehabilitación para poder mitigar los dolores, la inflamación y todo lo que tenga que ver con un esguince, aparte de fortalecer la estructura para que no vuelva a suceder, ya que nos altera las actividades de la vida diaria y nuestro desenvolvimiento independiente. ¿Podrías compartir con todos en casita dónde estás ubicada, tus redes sociales? Sí, actualmente trabajo en consultorio Hecha Cabe de las Mercedes, previa cita, trabajo también a domicilio en toda Caracas, ciertas zonas aplican, y mis redes sociales para que me sigan, Instagram y TikTok, Ficio Fernanda HN. Los invito también a que sigan las redes de la casa, arroba TVC en la manana, arroba TVC de piso al día. Yo me voy a quedar acá aprendiendo estos ejercicios que serían buenos para el esguince antes de que le dé el esguince, así que lo voy a ir practicando mientras que ustedes se van a ir al otro lado del estudio con Sindipita Efe. Gracias Dulce María Vallenilla. Nosotros continuamos con más información y es que está con nosotros, sigue con nosotros el licenciado y pastor Eferson Pérez en esta sección, Despertar con Eferson Pérez. Vamos a hablar o seguir conversando acerca del tema que él nos trae la mañana de hoy, es cuando seas mejor, todo será mejor. Qué bonito tema, como siempre, pastor. Gracias nuevamente por acompañarnos. Así, Cindy, y este tema cae como anillo al dedo, huele a Navidad en nuestro país, ¿verdad? Y qué mejor que iniciar así este ombligo de semana, como dicen ustedes, cuando seas mejor, todo será mejor. Muchas personas quieren cambiar cosas, cambiar su economía, cambiar su estatus, pero no tienen la clave. La clave es simplemente actuar como que eres mejor. Y eso no tiene que ver con arrogancia ni con fingir. Es simplemente superarte a ti mismo e ir a un estado donde tu máximo potencial pueda ser manifestado. Y para ello, nuestro invitado, nos gusta traer invitados que conecten con el tema y que te puedan ayudar a ti también ahí en casa. Él es ingeniero en sistema y también es cineasta. Bienvenido, José Humberto Rivero, hermano. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y ser un vivo ejemplo de que la constancia, la determinación y el éxito son parte fundamental de nuestra vida. Abordando el tema, cuando seas mejor, todo será mejor. En tu experiencia como cineasta, ¿crees que te tuviste que preparar para ser mejor? Pero sobre todo, cuando ya te sentiste que estás bien, cuando sentiste que estás cómodo con tu vida, ¿sientes que todavía hay batallas por las cuales hay que seguir luchando? Definitivamente. Todavía hay muchas cosas que podemos alcanzar en el futuro, pero tenemos que comprender este tema maravilloso, porque esos desafíos nos llevan a ser mejor, reclaman una mejor versión de nosotros y es justamente por eso que estamos hablando de este tema. Eso es tremendo. Fíjate que yo pensaba fuera de cámara, ¿no? Cuando te trajimos, yo decía, pero ¿cómo se logra ser cineasta, no? Porque en cierto modo todos tenemos un Hollywood frustrado dentro de nosotros, ¿no? Y somos actores de la vida. Pero ¿cómo de ingeniero en sistema llegas a convertirte en lo que hoy eres? Sí, definitivamente es muy curiosa la historia, pero cuando justamente decidí o sentí este llamado a ir más allá en lo que tenía que ver con el cine, lo primero que quise hacer fue estudiar. Y fue súper interesante porque como había comenzado una carrera diferente, pues ya no había oportunidad de estudiar esa carrera. Pero cuando me planté en la universidad, ellos me dijeron, mira, no puedes estudiar esto porque tu carrera base no aplica para este posgrado. Pero justamente en ese momento recordé la fe en la que creemos y monté todo un correo explicándole por qué quería estudiar cine. Cuando se lo envié, no solamente me dieron una respuesta positiva, sino que además de eso me becaron también. Así que hay que tener fe definitivamente. Sin duda alguna la fe es la que nos ayuda a motivar y a seguir día a día construyendo cada largo o cada paso de nuestro camino. Qué bonito mensaje ese que nos acabas de compartir. Pero yo te quiero preguntar algo porque nos hablas acerca de lo bonito y es realmente lo que debemos rescatar. Pero no todo en la vida, no todo es bonito. Esto es una montaña rusa de emociones. Hay días donde estamos muy felices y contentos por cada logro, pero hay momentos donde no sabemos qué hacer. Y esa pregunta va sobre todo para esas personas que están conectadas con nosotros y de repente están en ese bajón emocional. ¿Cómo te motivas? ¿Cuál es ese, quizás ese elemento que te ayuda a salir de ese hueco o ese túnel donde no ves luz? En mi caso yo tengo una fe muy fuerte en Jesús. Y creo que cada momento en el que yo me siento muy bajo, recuerdo su mensaje y él siempre tiene palabras para mí. Yo voy a la Biblia, voy a libros que me ayuden y salgo de esos momentos a través de la fe. Y veo, puedo ver con mucha claridad en todos los momentos de mi vida cómo en esos tiempos de bajones, como tú los mencionas, él me ha sacado de ese lugar. Y para mí hay una palabra muy clave que me encanta y creo que es incluso hasta mágica, que es evanescer. Eso significa hasta aquí Dios me ha ayudado. Y si Dios me ha ayudado hasta aquí, estoy seguro que me va a ayudar en los siguientes pasos. Y eso es para mí una fuente de inspiración y de constancia. ¡Qué poderoso eso! Dijiste algo que hizo un match conmigo, obviamente, porque soy pastor. Una fe en Jesús. Pero la gente allá en casa quizás no sabe que la fe en Jesús no habla de una religión. Habla de usar tu capacidad de creer en algo positivo, porque tú puedes creer en otra cosa que no te atrae. Lo que tú crees, lo atrae. Si crees en Jesús, vas a traer valores, vas a traer la fuerza de Él, vas a traer su gloria, es decir, su acompañamiento. Pero cuando Cindy te hizo la pregunta, me imaginé todo lo que tuviste que atravesar. Porque allá hay gente que quizás en casa está haciendo algo para lo que no nació. Y es simplemente porque el sistema o la vida le dijo que no. Pero ¿cómo superarte a ti mismo? ¿Cómo superar esas interrupciones con la fe en Jesús? Pero también tuviste que estudiar. Y eres papá de cuatro bellas niñas. Eres esposo, o sea, que nadie puede tener una excusa allá en casa. Así es, y justamente creo que en la sociedad que vivimos y en todo el ambiente que a veces nos rodea tan negativo, una de las cosas que definitivamente debemos comprender es que debemos creer y caminar hacia lo que tenemos que alcanzar. Muchas veces, por ejemplo, hace una semana estuve en un retiro, en una montaña, teníamos que caminar más de cuatro días, y en un momento en particular ya estaba muy cansado. Y teníamos una cima que conquistar. Y justamente antes de subir yo me planté en la orilla del monte y miré y dije, es demasiado alto, es demasiado complicado, no voy a lograrlo. Y sentí una voz que me dijo, un paso a la vez. Y yo concentré mi mirada en el próximo paso y di un paso a la vez. Cuatro horas más tarde estaba en la cima del monte que pensaba que era imposible para mí. Así que muchas veces estamos muy... La palabra correcta sería como abrumados por la distancia de lo que tenemos que conquistar, pero lo que realmente tenemos que hacer es recordar que un paso a la vez llegamos a esa meta. Un día a la vez yo creo que es fundamental para lograr cada una de nuestras metas. Pero también decías algo bastante bonito, y es esa voz interna que realmente es la que nosotros batallamos. Porque bueno, cuando realmente silenciamos nuestros oídos al exterior ya nos convertimos en grandes personas. Pero hay una voz interna que a veces es la que batallamos mucho más y a veces es la que nos impida seguir adelante. ¿Cómo crees o cuál ha sido ese motivo para silenciar esa voz y hablar y que sea la de Dios la que hable en realidad? Sí, bueno, muchas veces tenemos que identificar quién nos habla. A veces nos habla nuestro yo frustrado, a veces nos habla una persona frustrada que trata de vertir sus frustraciones a ti y tú recuerdas esas palabras. Y definitivamente uno tiene que escoger muy bien a quién le presta su oído. Y si le prestamos el oído a Dios, si le prestamos el oído a la fe que tenemos dentro, al positivismo, a la gracia que Dios nos da para alcanzar, podemos caminar mucho más rápido. Definitivamente es bueno escoger esa voz que vas a escuchar. Impresionante, Venezuela, que puedas oír estas palabras por TV en la mañana. Mira cómo comienza este miércoles, ¿no, Cindy? Y fíjate que a propósito de eso, recordé que un psicoanalista, Eric Fromm, él dijo que la tarea psíquica del ser humano no está en sentirse seguro, que es lo que todo el mundo busca, la seguridad. La seguridad te da un estado de confianza. Pero Eric Fromm dijo que la tarea psíquica es aprender a tolerar la inseguridad, porque en algún momento vas a tener inseguridad. Eso que tú decías en la montaña, ¿cómo voy a llegar allá? Estoy cansado. Pero de alguna manera toleraste tu inseguridad y allí llegó la fuerza. Ahora una pregunta, tú eres cineasta, si alguien te diría a ti, otro cineasta, quiero escribir una historia de tu vida. ¿Qué te gustaría resaltar en esa historia de cine? De mi propia vida creo que los cambios que he tenido luego de conocer la fe ha sido realmente impresionante como una persona retraída y muy negativa, lleno de muchos rencores, incluso resentimiento social, pudo ser transformada en alguien que ahora es padre de familia, que tiene varias carreras, que está emprendiendo sueños y que está conquistando cosas que definitivamente antes creía imposibles. Pastor, quería preguntarle a propósito de esto, ¿cómo estuvo el Rosh Hashanah del domingo? ¡Wow! Impresionante, señor Tevez, porque yo decía el día miércoles pasado que Venezuela está conectada con lo que está pasando, según Dios, porque entramos en un nuevo año, que es el Rosh Hashanah, es el 5785, que colinda con el 2024 nuestro, que nadie cambie la percepción del calendario gregoriano, no es mi intención. Pero es un año que no podemos dejar pasar por alto, porque los números se transmutan a símbolos y los símbolos a palabras, la numerología, el 5 es un número de gracia, el 8 es un número de nuevos comienzos, el 7 de plenitud, y la gracia se repite otra vez en ese número. Estuvo espectacular la celebración. Y más que la celebración, fue un símbolo para decirle a toda Venezuela que entramos en la etapa de la doble gracia, la etapa de un año dulce, que nos va a traer mucha alegría, señor Tevez. Mucho tiempo hemos pasado, y tú allá en casa quizás, preguntándote cuándo llegó tu hora o cuándo llegará tu hora, pero tu hora es ya, es tiempo del cambio, no puedes quedarte en la rutina, seguir haciendo lo mismo cansa, por ahí dicen que la rutina mata, Cindy. Así es, confiando en Dios, que todo lo mejor, la etapa dulce, ya está por llegar. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Tus palabras yo sé que llegaron a muchísimos corazones, y sobre todo para motivar, que es realmente lo bonito de este segmento, con el licenciado y pastor Eferson Pérez, despertar. Es momento de que compartas tus redes sociales y puntos de contacto. Así es, para mí también ha sido un placer estar con ustedes y poder compartir un poco del mensaje. Mis redes sociales son José H. Rivero en Instagram, y estamos para servir. Pastor, también es momento de que compartas sus redes sociales. La voy a compartir, pero no sin antes decir que pronto saldrá la película de este hombre, se llama Ples, ¿no? Ples. Ples, Ples es baile en croata. Así que esperamos con ansia eso, no dio tiempo de hablar, pero en otro programa sé que podremos hablar de eso. Arroba Eferson Ministries, 04123997492. La invitación es que cuando ustedes vean esta película, le comenten a través de las plataformas digitales que se enteraron por TVS en la mañana. Usted que está en casita, vaya a prepararse su desayuno, por supuesto su cafecito como siempre, porque ya volvemos con más de TVS en la mañana. ¡Vamos, señores! Hoy es miércoles, y parece jueves, parece viernes, mi Fabi. Maravilloso, me encuentro acá en el Rincón del Sabor, porque como siempre no me puedo perder la receta de las mañanas, porque por aquí siempre queda mi parte, señor TV. Señorita. A mí no me van a dejar atrás. Cuidado, Jerry, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es el paso que viene? Bueno, el día de hoy pues continuamos con esta receta tan maravillosa, porque sabemos que ya estamos en Navidad, ¿verdad? Y hoy pues estamos haciendo un pernil en salsa de naranja, donde no te lo puedes perder porque basta de lujo. Procedemos a agregarle lo que es la pimienta para aderezar nuestro pernil. Como pueden ver, está relleno de aceitunas rellenas de zanahoria, cuenta con unas pasitas que le va a dar ese toque dulce y, por supuesto, porque no puede faltar lo que es el celery. El celery se lo vamos a colocar de esta manera, en bastones, para que al momento de cortar el pernil tenga ese contraste de colores y nos pueda dar una visión muy jugosa. Mmm, particularmente no me gustan mucho, ¿sabes qué, Chef? Dígame. Las alcaparras. Por favor, no me digan nada, no me gustan mucho las alcaparras. No, paso más las pasas. No. Las pasas. Sí, las pasas son... Usted sabe lo que está diciendo. Perfecto. No, las alcaparras siento que les da gusto a la comida, pero comerlas es como... ¡Exacto! Discúlpenme, discúlpeme Venezuela. Bueno, para eso están las pasitas, porque las pasas le va a dar ese dulzor y va a hacer ese contraste entre lo dulce y lo salado y va a tener ese gusto que les va a encantar. Eso solo lo sabemos nosotros dos, porque somos gente de buen gusto. Ah, al señor Tevez le gusta la cocina, pero ¿qué tal, señor Tevez, si vamos con la receta en pantalla? Claro que sí, mi querido director, cuando quiera la receta, porque los ingredientes para esta deliciosa ensalada de gallina con pernil en salsa de naranja son los siguientes. Media pechuga de pollo. Medio kilo de papa. Medio kilo de zanahoria. 100 gramos de cebolla morada. Dos duraznos. Una manzana verde. Media lata de guisantes. 60 gramos de azúcar. 50 gramos de mantequilla. 50 gramos de cilantro. Dos cucharadas de mayonesa. Sal y pimienta. ¡Al gusto! Y continúa esta receta, porque para el pernil en salsa de naranja sería un kilo de pernil. 200 gramos de azúcar. 100 gramos de zanahoria. 100 gramos de aceitunas verdes. 50 gramos de celery. 30 gramos de pasas. 20 gramos de alcaparras. 15 gramos de pasta de ajo. 500 mililitros de zumo de naranja. 45 mililitros de salsa inglesa. 12 gramos de especies de su preferencia. ¡Otra vez, señor Tevez! Sal y pimienta al gusto. ¡Sí, señorita! Muy condimentada esta receta en la mañana de hoy. Además, todos estos sabores, cuando se integren, va a ser una bomba de sabor espectacular. Claro que sí. Ahorita estamos procediendo a lo que es el bridado del pernil para que no se nos salga todo ese sabor que tienen todos los ingredientes que le acabamos de colocar. Procedemos a bridarlo de una manera que esta carne pues no quede totalmente sellada por ambos lados y así permitir que esos sabores y esos olores se mantengan dentro de la carne. En el momento de que lo llevemos al horno podemos apreciar todo ese aroma, todo ese sabor que nos caracteriza a nosotros, los venezolanos, a nosotros como cocineros de Venezuela. Jerry, cuéntanos, ¿para cuántas personas alcanzaría esta receta? Bueno, esta receta aproximadamente alcanzaría para cuatro personas. Para cuatro personas. ¿Cuatro personas? Señor Tevez, ¿por qué me va a dejar por fuera? Yo le puedo dar un poquito a dulce. ¿Cuánto? ¿En qué temperatura tenemos que poner el horno y cuánto tiempo duraría esa pieza? Bueno, aproximadamente lo podemos colocar 45 minutos ya que el pernil va a ser sellado al saltén luego de haberlo sellado con vegetales lo vamos a llevar al horno por 45 minutos con un toque de líquido que le va a dar esa jugosidad y esa frescura al pernil y en breve momento pues estaremos listos para degustar este hermoso plato el día de hoy. Tengo una duda, además de pernil, ¿podemos utilizar otra proteína? Claro que sí, podemos utilizar este muchacho redondo que también podemos filetearlo y hacer un enrollado de una manera parecida y podemos utilizar otro tipo de carne para el que no le gusta cerdo. Podemos variar, es una receta bastante versátil. Jerry, ¿tus redes sociales? Bueno, me pueden conseguir a través de las redes sociales en Instagram como diosmiguiajerry586 y en el Facebook como jerrygallardo.che Yo me voy a quedar por acá porque sin duda alguna esta receta está llena de delicias mientras Dulce tiene más información al otro lado del estudio. Continuamos con la buena vibra y con el pastor Eferson Pérez, el despertar con Eferson Pérez y seguimos con el tema Cuando seas mejor, todo será mejor. Cuénteme, pastor, ¿cuál sería la reflexión final? Me gustaría que dé un repaso de lo que hemos conversado para que todos en casita se pongan al tanto. Así es, muchachas y muchachos. Así hemos estado hablando hoy magnífico. Me gustó entrevistar a José Humberto Rivero, cineasta e ingeniero en sistema. Hoy este tema cabe destacar que cae como anillo al dedo porque estamos comenzando prácticamente el cierre de un ciclo. Ahora fíjate que la vida sin cambios, Dulce te lo decía en el transcurso del programa, la vida sin cambios es como los zapatos viejos, son confortables. Pero olorosa y rancia. Y parece que nosotros nos adecuamos fácilmente al confort, a la rutina. El famoso Eric Fromm decía que nosotros no podemos concentrarnos psíquicamente en la seguridad, que es lo que busca todo el mundo, sentirse seguro. Porque es un estado, no es un sentimiento, es un estado donde confías. Pero cuando das un paso y te sientes inseguro, Eric Fromm decía, allí es donde debe estar tu tarea psíquica, en tolerar la inseguridad. Porque cada paso hacia el cambio te va a causar una especie de miedo, de inseguridad, pero tienes que ser resiliente y tener una fuerza interna para lograrlo. Pastor, excelente esa reflexión que nos estás dando el día de hoy. Cuando seas mejor, quiere decir que nosotros los seres humanos aprovechamos que ya está terminando el año y queremos hacer todo lo que no hemos hecho de inicio hasta ahora. Partiendo de ese punto, quizás nos proponemos lograr metas a corto plazo y queremos ser mejor. Vamos en el ámbito laboral. Quizás no depende de mí muchas cosas, porque por más que yo me esfuerce en mi trabajo o intente hacer las cosas bien, quizás no la valoran o quizás tengo conflictos laborales. ¿Qué consejo le da a esas personas que se esfuerzan a diario y a veces no depende de ellos? Mira, no rendirse, porque fíjate, cuando tú te determinas a ser mejor, no es un estado de orgullo o de sentirte mejor que los demás, no, no, no. Es simplemente tomar una actitud, un cambio de mentalidad, una metanoía. Metanoía es una palabra griega que significa arrepentimiento. Meta, mente, no hay a cambio. Un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Definitivamente ser mejor implica cambios. Y cuando tú te determinas a cambiar, bien sea tu salud, tu estado corporal, o bien sea tu economía, hay una rebelión espiritual. Y la gente desconoce eso, por eso la gente se prepara por lo externo. Pero cuando tú vas a ser mejor, los espíritus antagónicos del mal, de manera sutil van a meter archivos erróneos en tu mente. Por eso tú ves mucha gente talentosa, pero no hace nada con el talento. Mucha gente con buenas ideas y dicen, pero ¿por qué no lo hago si sé que eso es lo que debo hacer? Porque hay una rebelión espiritual que no se puede combatir con ciencia. Se combate con espiritualidad. Claro, Pastor. Yo entiendo muy bien este punto que usted está explicando acá. Pero si yo quiero cambiar, tengo las ganas de cambiar, de mejorar, tengo metas, tengo planes a futuro, pero aún así esas cosas no se dan. O sea, siento, es como yo digo, bueno, todo conspira a que eso no pase. ¿Cómo hacer entonces para mover como esas energías, como digo yo, para llegar a ese cambio? Necesitas, Carla, el amor. Tus preguntas son profundas, pero me gustan. Porque me demandas y te doy oferta. Fíjate, necesitas el amor, pero ¿cuál amor? No es el amor incondicional que da el mundo. Ya hoy es bien sabido que después de una pandemia, somos sobrevivientes de una pandemia, atravesamos el desierto. Y no es en vano que estamos ahora vivos. La pregunta es, ¿para qué estamos vivos? Hay una guerra espiritual. El amor que necesitamos es el amor de Dios. El amor incondicional, el que no espera nada. Tú no te das cuenta que los seres humanos aman, pero esperando algo a cambio. Claro, siempre es así. Entonces, si yo voy con el amor de Dios, todo lo puedo. Todo lo voy a lograr. Bueno, cabe como anillo al dedo eso, porque hay una, de manera de reflexión final, sabe que soy un picoteador de la literatura. Se encontraba un día el odio tratando de planificar para matar el amor de Dios en las personas. El odio dijo, hay que matarlo definitivamente. Y se reunieron y se ofrecieron como voluntario el mal carácter, la indiferencia, dijeron, vamos, no pudieron. Pasaron años, el odio encontró otros aliados, la indisciplina, la envidia, y no pudieron. El odio se resignó por un tiempo y dijo, no, el amor de Dios no lo pueden matar. Pero al cabo de un tiempo apareció alguien vestido de manera fúnebre, fantasmal, con la capucha, le dijo, yo voy a matar el amor. Y el odio alegre dijo, bueno, vaya, vaya, veo que tienes determinación. Y definitivamente lo mató. Y después que mató al amor, el odio le preguntó, ¿y quién tú eres? Soy la rutina. ¿No has oído decir que la rutina mata? Sí, lo he escuchado. Por eso es que a mí me gusta que te ve, porque el Señor te ve, cambia la rutina. El cambio es necesario, es lo que quiero decir. Tú tienes que determinarte a cambiar. Cuando tú eres muy rutinario, muy rutinario, decía un famoso hindú maestro, Deepak Shapra, decía que tu vida, la felicidad de tu vida está determinada por lo que tú eliges ser en tu cotidianidad. Si tú eres una de las personas que te acostumbra a un mismo status quo, usted no va a tener problemas, pero al final del día serás la persona más desdichada. Tienes que asumir el cambio, Venezuela. Tienes que asumir el cambio de mentalidad en todos los aspectos. Wow, tremenda reflexión el día de hoy, Pastor, y como siempre agradecido porque nos trae temas interesantes. Me hace mucho ruido las personas que se sienten, o que nos sentimos quizás en una zona de confort, y que decimos estoy bien, estoy mejor y simplemente no apostamos al cambio. ¿Qué pasa con ese tipo de personas que prefieren el confort o, por decirlo de esta manera, la conformidad? Bueno, te lo decía anteriormente, hay una rebelión de los espíritus. Esas personas probablemente tienen archivo de confort. ¿Dónde se lo metieron? Desde que nacieron sus padres. Yo le decía a Dulce, en el segmento anterior, cuando tú tienes episodios de derrota, es muy probable que tengas archivo de derrota en tu mente. ¿Y por qué? Porque tú tienes la capacidad de creer, tú no eres como los animales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos archivos te obligan a creer que tú eres un derrotado. Si tienes episodios de traición, es porque tienes esos archivos en tu mente y las estás atrayendo. Tú atraes lo que crees. Entonces, la persona que tiene confort es porque tiene archivos de confort. Porque piensan que todo definitivamente llegará y que llegarán a la cima sin problema. Y eso no existe. Los cambios vienen precedidos por interrupciones. Por eso creo fielmente que Venezuela va a levantarse. Porque hemos sido interrumpidos muchas veces. Pero llegó la hora de salir al frente, hacia afuera y nunca hacia atrás. No importando los comentarios de tu entorno. Tienes que ser fuerte. Esa palabra resiliente ahorita está de moda, pero eso no es de ahorita. Hubo hombres resilientes. Jesucristo fue resiliente. Hubo hombres que se superaron a ellos mismos. Superaron su entorno y rompieron los mapas, José. Hay que romper los mapas. Ustedes son la generación, no de relevo, la de ahora. Y hay que romper los mapas. Hay que hacer cosas nuevas cada mañana. Justamente, Pastor, esta mañana venía revisando el Instagram y vi una imagen que me llamó bastante la atención. Que decía que no seamos flojos, que nos paremos a trabajar, que nos levantemos temprano, que entrenemos, que nos demos amor, que sigamos adelante. Porque no nos podemos quedar estacionados, como lo estamos conversando en este momento. Mejorar, mejorar y mejorar cada día. Y además, ayudar a los demás a que mejoren. Yo creo que también podemos ayudar a los demás a que avancen, a que consigan sus sueños. No siempre ponerle la piedrita, el pie, sino avanzar y crecer juntos. Así mismo, aquí estamos ayudando, Dulce. Porque, de alguna manera, todos los que llegaron acá y están aquí hoy, independientemente de lo que puedan estar viviendo, tuvieron que superar momentos y obstáculos. No fue mágico llegar acá. Tuvieron que superar. Hubo lágrimas, hubo bache en el camino. Y tuvieron que tolerar la inseguridad, lo que dijo Eric Fromm. No pierdas tiempo tratando de sentirte seguro. Enfrenta las inseguridades. Porque ahí está el cambio. Ahí es donde te vas a superar a ti mismo. ¿Quién pensaría que un gran analista, doctor de Hollywood, me gusta darle el toque de ciencia para que la gente sepa que estamos hablando y sabemos lo que estamos hablando. No me viene el nombre a la mente. Pero él dice que todos somos inseguros. Él es de la elite de Hollywood. Bruce Willey, Nicole Kidman, Harrison Ford. ¿Quién va a pensar que esos seres, que no me pagaron por la publicidad, pero son, tienen problemas de miedo escénico? Nicole Kidman dice, cuando ve las cámaras, le da crisis. Las manos le tiemblan. Y mira todo lo que han logrado. Esa persona, ¿se sintieron seguras? No. Superaron las inseguridades. Superaron los miedos. Se superaron a ellos. Se determinaron. Que es el mensaje de hoy. Cuando seas mejor, todo será mejor. Superate a ti mismo. Levántate de donde estás, de tu estado. Y ve hacia el frente, hacia afuera. Dios está contigo. Búscalo dentro de ti. Y conéctate con el potencial que Él depositó dentro de ti. Tú no eres un perdedor. No creas esa mentira. Tú no eres un derrotado. Cambia todos esos archivos de mentira. Y mete la verdad. Y en la verdad está el amor de Dios. Qué importante y qué bonito. Mejorar para ser mejores. Pastor, ¿quiere decir algo más con respecto a la reflexión final? Porque estoy seguro que todo el mundo está conectado con nosotros. Además que esto es un tema bastante amplio. Lo conversábamos cuando iniciamos el programa. Que podríamos pasar horas y horas conversando sobre esto. Para cambiar esa mentalidad. Es así. Habría mucho que decir. Pero necesitaríamos como dos horas más. Yo no tengo problema con eso. Me siento bien con esto, con lo que hago. Porque descubrí que para esto nací. Para llevarte a ti una buena noticia con estas hermosas mujeres. Este gran hombre. Yo quiero decirte, Venezuela, anímate. Procura ser mejor cada día. Revienta todos esos archivos que metieron allí de manera sutil en tu mente. Archivos de error. Que estás atrayéndolo a tu vida. Mucha gente con ansiedad. Porque tienes archivos de ansiedad. ¿Y de qué es la ansiedad? Ausencia de Dios. Tienes archivos allí. Que te sientes rechazado por Dios. Dios es un Dios amoroso. Y está con los brazos abiertos esperando que tú dejes el paso. No una religión. Un equilibrio. Decirle, Dios, ven a mi vida. Equilíbrala. Y muéstrame que yo nací para cosas grandes. Pastor, ¿podría compartir sus redes sociales con todos en casita? Arroba Eferson Ministries y el teléfono 0412-39974-190. ¿Tus redes, Carla? Por acá mis redes sociales. Arroba K-A-O-Z-U-N-A-0-7. A mí me pueden conseguir en mis plataformas digitales como arroba Romina Colón. Como siempre, el pastor sorprendiéndonos con esa reflexión final. También me pueden seguir a través de las plataformas digitales como arroba José Gregorio Oficial. Las redes de la casa. Arroba TVC en la banana. Arroba TVC el piso. Al día mis redes. Arroba Bolsumaría Vayanilla en Instagram y en TikTok. La invitación es a que no se aparte porque ya seguimos con más de TVC en la mañana. Arroba TVC en la mañana. Felices, contentos que me tienen, muchachonas. Gracias. Señor, todas por aquí estamos leyendo todos los mensajitos que nos mandan y de verdad que están reventando ese DM. Por aquí, arroba Berta Rodríguez dice, chicos, me encanta la receta. El día de hoy estoy con mis hijos haciendo la ensalada de gallina. Ay, qué bonito realizar comida en casa lleno de familia y de mucho amor. Además que se acerca la época decembrina y es lo más importante. Sí, por supuesto, lo más importante, compartir en familia. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que me encanta revisar las redes sociales del programa porque nos dejan un mensaje muy lindo, aunque este es para ti, Bella. Va de parte de arroba Londra 5777, señorita, muy elegante la mañana de hoy, arroba Romina Colón. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío, señorita! Un beso para todas esas personas que nos mandan mensajitos. Yo sé que por ahí están vendiendo también desde mi querida Carlita. Arroba Alex Per nos dice, muchachos, estoy esperando el segmento de Chica TV. Sin duda es mi segmento favorito. Pues ya viene. Usted no se despegue porque ya viene Chica TV, así que atentos por ahí. Por acá yo tengo otro mensajito de parte de arroba Lorenzo Cuesta. Y este mensaje creo que va para el señor TVS. ¡Cuidado! ¡Felicitaciones, señor TVS! ¡Es muy buen animador! ¡Nos va! ¡El señor TVS tiene que salir aquí! Bueno, muchísimas gracias. No sabía que era animador, no soy animador, pero bueno, aquí haciendo el trabajo. Hace bien su papel, señor TVS. ¡Eso sí que da bien el papel! El señor TVS cumpleaños pronto, Carlita, hay que darle un regalito. ¿Tú sabías que el señor TVS cumpleaños ahorita, el 27 de octubre, y estamos para preparar una fiesta? ¡Era sorpresa! ¡No, no es sorpresa, porque yo lo estoy invitando! ¡Ah, ok, bueno, excelente! Mira, por acá tengo una curiosidad, Romina. ¿Tú sabías que escribirle una carta al niño Jesús desarrolla la imaginación? ¡Wow, no sabía! Pues sí, mi querida Romina, escribir una carta al niño Jesús es mucho más que simplemente pedir regalos. Es un viaje creativo que despierta la imaginación de los más pequeños. Al poner por escrito sus deseos, los niños se ven obligados a visualizar con detalle aquello que anhelan, desarrollando así su capacidad para crear imágenes mentales. Claro que sí, Carles, es que además deben encontrar las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos y emociones, lo que fomenta su lenguaje y su expresión escrita. Es como pintar un cuadro con palabras donde cada detalle cuenta y cada frase es una pincelada que da vida a sus sueños. Sin duda a mí me encanta que los más pequeños de mi casa realizan la carta, la colocan en el arbolito. Es una experiencia bastante bonita. Sí, es una experiencia bastante bonita, te lo digo porque yo tengo una niña y nos ponemos allí siempre a hacerle la carta santa al niño Jesús y de verdad es mágico porque tanto pide ella y pido yo, es lindo. Es un momento bonito que no deberíamos dejar de practicar todos los meses. Exactamente, yo siento que esas tradiciones no se pueden perder y siempre tenemos que estar inculcándosela a los niños en nuestra casa que no se pierda la bonita tradición de la Navidad y de hacer la carta para santa. Señor, ¿te ves usted hace la carta para santa? Sí. ¿Qué le pidió? Después le digo. Lo bonito que los adultos nos convirtamos en niños también porque esta experiencia es maravillosa y hacerlo en compañía de los más pequeños de la casa es importante. Marca la vida de los niños, yo creo que sí. Así es, marca una diferencia, yo creo que así como a todos nosotros porque yo por ejemplo desde chiquita por lo menos siempre estaba allí y me recuerdo todos esos momentos con mi mamá haciéndole la carta para santa, los reyes magos también, siempre esperaba que los reyes magos porque me traían chuchería, lo que nos gusta. Siempre estaba allí bien pendiente de todas esas cosas y eso es lo que, mis recuerdos de hoy de grande. La bonita tradición y lo más importante, el amor con que se hace. Carla, ¿es momento de dar nuestras redes sociales? Por acá en mis redes sociales en Instagram, arroba kaosuna07. A mí me pueden conseguir en mis plataformas digitales como arroba Romina Colón, ¿a dónde nos vamos mi querida rubia? Con Fabiola que nos tiene muy buena información. Gracias chicas, Carla, Romina, así es, muy buena información y por supuesto llegó el segmento que a todas las chicas fashionistas que están en casa nos gusta y además nos interesa. Chica TV 2024 totalmente renovado. Buenos días señor TV, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Preparado? ¡Preparadísimo con ese poco de bellezuras que están ahí con ustedes! Hoy vamos a hablar de un tema muy importante señor TV, así que no se lo pueden perder y para ello nos acompañan nuestras fashionistas Al habla Susana Mora, Maybel Salazar, Carol Varela y Gabriela Padrino, que además está vestida como una naranjita. Buenos días Gaby. Buenos días Venezuela, yo súper feliz y contenta. Primero porque hoy es miércoles y ya estamos más que preparadas. Segundo porque es el 9 de octubre, con ellos seguimos con la Navidad, la época más linda del año para compartir, estar en paz, prosperidad, pero sobre todo en familia. Me pueden seguir a través de mis redes sociales como arroba Gabi Padrino. Una chica que vino muy elegante, una fashionista bastante elegante. Carol, buenos días. Tú sabes que esa es mi especialidad. Venezuela, muy buenos días. En este estudio lo que se está respirando es pura Navidad. La época favorita de muchísimos venezolanos, por supuesto la mía también. Y además en Chica TV no solamente te traemos la Navidad, sino que también te traemos lo mejor en belleza, estilo y moda del 2024. Tú mujer que estás allá en casita no te puedes quedar atrás, así que quédate aquí con nosotras para que te enteres de muchísimo más. Sígueme a través de mis redes sociales como arroba carosvarela piso. Y a otra que le gustan los colores bastante elegantes, clásicos y los atuantos minimalistas, buenos días Maybel. Muy buenos días mi Venezuela querida. Por aquí feliz miércoles, siempre con las mejores vibras, la mejor energía. Chicas, buenos días. Las veo hermosas, radiantes. Gracias. Empoderadas. Y cómo no, si cada miércoles venimos a hablarle de esos temas en tendencia de este 2024, esos tips que a ustedes les gustan, chicas. Por aquí mis redes, arroba soylaveba.sm para que me sigan en Instagram y también en TikTok. Gracias, chicas. Por supuesto, también está con nosotros acompañándonos en este team fabuloso de la mañana de hoy, Susana Mora. Buenos días, Fabi. Fabi fabulosa. Buenos días, chicas. ¿Cómo están hoy? Feliz miércoles, Venezuela. Gracias por siempre acompañarnos en su segmento favorito, Chica TV Renovado. Nosotros contentos de que ustedes estén disfrutando de toda esta información en casita. Soy Susana Mora y me pueden seguir a través de mis plataformas digitales como arroba susanamora.tv. Venezuela, de acuerdo a las diferentes situaciones que se nos puedan presentar en la vida, nosotros tenemos que estar listos y preparados con un closet totalmente recargado para poder siempre vestirnos elegantes, listas y dispuestas para toda ocasión. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las prendas que no deben faltar en nuestro closet, chicas. Claro que sí, Fabi. Yo creo que lo principal que las mujeres tenemos que tener en el closet son las prendas de jean. Yo no sé si les pasa igual que a mí, pero a mí me parecen cómodas, versátiles. Además que los jeans se adaptan a cualquier ocasión. Van desde lo más versátil, desde lo más suave, desde lo más casual, hasta lo más formal. Ellos se van transformando dependiendo los atuendos que les vaya colocando. Para mí es una pieza icónica Venezuela, es una de las más antiguas, pero que nunca pasa de moda. Porque año tras año ella va reinventándose en modelos, estilos, diferentes formas. Desde el más ceñido al cuerpo hasta el más bota ancha. Y por allí hay un artista de la música criolla, de la música llanera, como lo es Vítico Castillo, que siempre dice en una de sus canciones, que él es como el blue jean que nunca pasa de moda. Así que coja datos, señores, en casita. El blue jean no pasa de moda nunca. Por ahí también quiero agregar a las chaquetas de jean, que también es fundamental tenerlas en nuestro closet, porque siempre nos da un outfit bastante glamuroso y nos ayuda para implementar ciertas ocasiones en la ropa. Nos pone como ese look bastante formal, bonito, fresco y elegante. Así es, mi Susan. Además que los jeans se pueden utilizar en la mañana, en la tarde, en la noche y se nos va a ver increíble. Además, chicas, debemos de tener en cuenta a la hora de utilizar jeans que siempre nos favorezca en el cuerpo, en los glúteos, en las piernas y en las caderas. Pero otra prenda que no nos puede faltar son los vestidos negros. Es un outfit que siempre debemos de tener en nuestro closet. Es un básico que nunca nos puede faltar. Además que lo podemos utilizar desde eventos formales hasta ocasiones más casuales. Si lo vamos a utilizar para un evento formal, le colocamos unos buenos tacones, unos buenos accesorios, un buen maquillaje, un buen peinado y siempre vamos a estar listas para esta ocasión especial. Si lo vamos a utilizar para una ocasión más formal, pues le podemos colocar zapatos de gomas con suela alta y para darle ese toque a este vestido negro, un poco de color, lo podemos combinar con una chaqueta de cuero o de color y se nos va a ver increíble. Además que un vestido negro le podemos sacar muchísimo provecho y siempre nos va a funcionar para cualquier tipo de ocasión. Además, chicas y amigas que se encuentran en casita, recordemos que el vestido negro es sinónimo de elegancia y estilo. Mi Gaby, a mí me encantan los vestidos negros. Como dijiste, combinan con todos los colores que nos coloquemos. Además que estos también nos hacen realizar la figura, nos lucimos más esbeltas cuando nos vestimos en negro. Yo, por ejemplo, chicas, tengo tres vestidos negros. Uno deportivo, uno casual y el otro que me lo combino para distintas ocasiones. Para mí es una pieza esencial que debemos tener en nuestro closet. Así como también una camisa blanca, que yo les recomiendo que no tengan una, sino que tengan dos o más camisas blancas. Porque de una camisa blanca podemos partir para crear un outfit para distintas ocasiones. Entonces, sin duda, estos días que nos despertamos y no queremos como combinarnos, no tenemos tiempo, o quizás vamos apuradas, podemos agarrar una camisa blanca, un jeans, zapatos deportivos o casuales, según sea la ocasión. Y colocarnos un blazer. Me encanta cómo se ve con blazer. Les aseguro que se van a ver divinas, fabulosas. Así que, chicas, no olviden tener siempre su camisa blanca. A mí me encantan las camisas blancas, es un indiscutible en mi closet. Pero otro indiscutible es un blazer oversize. Chicas, para las que no lo saben, los blazers oversize llegaron para quedarse este 2024 y quién sabe si muchísimos años más, por supuesto. Porque estos son bastante versátiles. Hay diferentes diseños, modelos, colores, de todo un poco. Pero antes creíamos que estos blazers se utilizaban nada más para ocasiones formales. Pues fíjense que no, en 2024 estos blazers pueden ser utilizados para cualquier tipo de ocasión. Si eres una chica más casual, puedes utilizarlo con diferentes conjuntos deportivos, de repente un pantalón o un jean, como dijo mi querida Susa. Pero también si eres una chica más formal, como yo, que te gusta más el glamour, te vas más por el estilo elegante, puedes utilizarlo con un pantalón de vestir o un vestido, unas botas altas y te vas a ver espectacular. Recordemos siempre que estos blazers los puedes utilizar siempre y cuando tú te sientas cómoda. Además de sentirnos cómodas, también la buena actitud es indispensable a la hora de utilizar cada uno de estos outfits. Venezuela, yo me voy a quedar acá, pero yo sé quién nos tiene muchísima más información sobre este tema. Abril, ¿qué nos tienes? Fabi, muy buenos días, Venezuela. Hoy les estaré hablando sobre los colores neutros. Si quieres aprender a combinar los colores de tu guardarropa, estos colores neutros o comodines son fundamentales para tu closet. Entre esos colores está el blanco, que te transmite frescura. El negro aporta elegancia y sofisticación. El beige, naturalidad y sencillez. Y el gris, una elegancia moderna. Estos son los neutros, son la base perfecta para crear conjuntos clásicos y fáciles de combinar. Permitiendo jugar con diferentes texturas y estilos. Con estas opciones cromáticas, una mujer puede construir un guardarropa funcional y elegante, que se adapte a una amplia gama de ocasiones y estilos personales. Y con esto concluimos el tema de los colores neutros. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, arroba Abril Fonseca Piso. Te los dejo, Fabi. Gracias, Abril, por esas recomendaciones que son importantes, sobre todo para toda Venezuela y esas emprendedoras que nos están viendo en casa. Nosotros nos vamos a quedar por acá, pero no te despegues de nuestras pantallas, porque ya venimos con más de TVS en la mañana y Chica TV totalmente renovado. Así es, señor TVS. Continuamos con Chica TV 2024 totalmente renovado. Estábamos hablando de esas prendas que no deben faltar en tu armario, sobre todo porque estas prendas van ligadas a la personalidad de cada quien. Y especialmente a mí me gustan las prendas que son vibrantes, que son llamativas por mi tono de piel. Pero ahora vamos a hablar de otros tipos de accesorios que no pueden faltar, Susana. Claro que sí, Fabi. Es que es impredecible. Ustedes saben que yo soy la mujer más práctica del mundo. A mí me gusta lo cómodo, lo práctico, pero lo que no puede faltar en nuestro armario son unos zapatos formales, desde unos tacones hasta unos simples mocasinos, porque regularmente nos van a ayudar a vestir esas ropas elegantes que tenemos en el clóset que no sacamos todos los días. Esos son fundamentales para esos días especiales. Además, que los zapatos formales Venezuela son una excelente inversión porque siempre van a estar allí en nuestro clóset para el momento que lo necesitamos. Ellos nos van a hacer proyectar esa elegancia, esa sutileza, y lo más importante es que nos van a sentir, nos va a hacer sentir seguras. O sea, nosotros vamos a sentir y radiar esa seguridad con los zapatos formales. Y si ustedes, mujeres que nos están viendo en casita, no tienen su clóset unos zapatos formales, vaya desde ya a adquirirlos, porque yo sé que en algún momento los va a necesitar. Totalmente de acuerdo contigo, mi Susan. Pero otra prenda que no nos puede faltar son los accesorios dorados, las cadenas delicadas, los brazaletes, las pulseras y los arcillos que añaden un toque de glamour, además que aportan brillo a cualquier tipo de look. Además, chicas, los accesorios dorados es una pieza que combina con absolutamente todo. Lo podemos utilizar también de día y funciona para cualquier tipo de evento, además que aportan brillo a nuestra piel y siempre nos vamos a ver increíbles y radiantes. Además, chicas, un dato y también para ustedes, amigas que se encuentran en casita, un accesorio dorado es una pieza clave porque aporta brillo, aporta sofisticación para cada una de nosotras y siempre nos vamos a ver increíbles y vamos a poder pasar desde un outfit, desde un atuendo básico a uno elegante en cuestiones de segundos. Y eso que tú me habías, disculpa Maybel que te interrumpa, pero tú me habías comentado que estos accesorios también te transforman un outfit, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, transforma aparte que los accesorios plateados y dorado, pues el dorado funciona con absolutamente todo para el día y el plateado es un poco para las ocasiones más formales. Chicas, concuerdo con ustedes totalmente porque los accesorios dorados nos aportan ese brillo, nos hacen lucir radiantes, creo que de verdad nos hacen resaltar cualquier outfit que tengamos, ya sea deportivo o casual. Otro de los elementos que no nos puede faltar, sin duda, son las carteras o bolsos de manos que en este 2024 se han vuelto tendencia. Son estos bolsos que no son pequeños, no son grandes, son medianos y los cuales son importantes siempre porque es donde llevamos nuestras pertenencias. Ahí nos cabe lo necesario como el celular, el maquillaje, nuestros documentos, creo que son esenciales siempre tenerlos. Además que en la actualidad tienen distintos diseños, colores, pueden ser distintas formas, estampados, creo que sin duda son esenciales. Yo me considero amante a las carteras, sin duda. Fíjense que yo soy muy fanática de este tipo de bolsos porque cada vez que llego al estudio las chicas siempre ven que yo cargo con un bolsito pequeño porque siempre llevo lo esencial, pero siento que esto ya va a medida de que uno va creciendo, los bolsos crecen contigo porque vas llevando cada vez una cartera mucho más grande que la anterior, pero es porque sabemos que las mujeres alrededor del día necesitamos un montón de cosas. Pero ya saliendo del tema de los bolsos y todo esto, vámonos al favorito de muchas mujeres y son los cinturones. Los cinturones te pueden amoldear la figura, cualquier tipo de pantalón que tú tengas que te quede bastante flojo, lo ajustas y te queda perfecto. Es algo muy práctico y muy bueno para el día a día. Pero además les tengo una idea de outfit para que no solo lo combinen con un pantalón, sino que también lo puedan utilizar con el blazer oversize que había comentado anteriormente, ya que este lo puedes volver un vestido. Al ser tan ancho, tan grande, puedes volverlo con tu cinturón, te lo ajustas y listo. Tienes algo práctico en cinco minutos, estás lista. Está bella y fashionista, por supuesto. Chicas, bueno, esto está maravilloso, esta información. Así que yo creo que otra chica espectacular, que además también fue Chica TV, está lista y preparada, es Michelle. ¿Qué nos tienes, Michelle? Hola, hola, muy buenos días, mi Fabi. Muchísimas gracias por permitirme el pase. Quien les habla, Michelle Ordóñez. Y como sé que a ustedes les encantan mis top 3, hoy les diré mis favoritos en estilo a la hora de vestir. En el puesto número 3 se encuentra el estilo romántico y femenino. Se distingue por prendas suaves y sofisticadas que realzan la delicadeza y la elegancia. Colores suaves, estampados florales y detalles como encajes y volantes son elementos icónicos de este estilo, creando un look encantador y sofisticado, combinado con accesorios delicados. Este estilo evoca una estética romántica y atemporal en la moda femenina. Top 2 deportivo y cómodo se caracterizan por prendas informales y funcionales que priorizan la comodidad. Estas prendas deportivas son muy necesarias y jamás pueden faltar en nuestro armario, desde sudaderas y leggings hasta zapatos deportivos. Este estilo refleja una actitud relajada y activa. La tendencia a combinar piezas deportivas con elementos casuales crea un look relajado y moderno, ideal para el día a día. Me fascina el dúo entre confort y estilo. Y finalmente, en el Top 1 se encuentra el estilo clásico y elegante. Las prendas bien diseñadas, colores neutros y tejidos de calidad son pilares fundamentales de este estilo. La sencillez en la elección de accesorios y la atención a los detalles son clave para lograr una apariencia refinada y pulida, destacando la belleza y la elegancia en la moda femenina. Un tip para sobresalir con este estilo es la sencillez y los colores neutros. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como arroba michelpisoordóñez con doble zeta al final. Y coméntame qué estilo utilizas a la hora de vestir. Un saludo a mis patrocinadores oficiales arroba nonnamiarrez y arroba hotelgranparaíso. Los quiero mucho, los dejo contigo, Fabi. Gracias, Michelle. Con esos Top 3 a la hora de vestir. Y hablando de esto, chicas, cuéntenme, ¿cuál sería su estilo a la hora de vestirse? ¿Qué es lo que prefieren o qué es lo que más tienen en su armario? Indudablemente me quedaría con todos porque todos son importantes, como muy bien lo dice el tema. Son prendas que nunca te pueden faltar en nuestro closet. Las chaquetas, los jeans, los vestidos negros, los cinturones, la camisa blanca. Indudablemente siempre debemos de tener una prenda de cada cosa en nuestro closet para cualquier evento formal, para cualquier salida casual, entre otras. Me pueden seguir a través de mis redes sociales como arroba gabipadrino. Y por supuesto yo encantadísima de compartir acá cada miércoles con todos ustedes. Chicas, aquí siempre yo hablo de lo que a mí me gusta usar, en este caso los jeans, las chaquetas de jean, los zapatos formales. Yo siempre estoy entaconada cada vez que puedo por mi tamaño. Soy bajita, entonces me toca siempre tener algo de tamaño por ahí con los zapatos, implementarlo. Pero los accesorios, también soy amante de los accesorios dorados, Gaby. Me fascinan porque siempre le dan ese look divino a todo el outfit que te pongas. Pero por aquí Maybel habló de las carteras y yo siento que las carteras también nos complementan ese outfit. A veces tenemos un outfit sencillo, pero con una cartera bastante elegante, nos vemos diferentes. Chicos, ya hemos llegado casi al final de nuestro segmento Chica TV Renovado. Yo quiero agradecer a mi gente preciosa de PMA Club, quienes me visten la mañana del día de hoy. A la dermatólogo María del Rosario Ruiz, mi dermatólogo de confianza, quienes son mis patrocinantes de Chica TV Renovado. Yo soy Susana Mora y para que estemos en interacción a través de nuestras redes sociales, me puedes seguir a través de susanamora.tv. Chicas, sin duda yo me quedo con vestido negro, accesorios dorados y con tacones. También soy bastante pequeñita y me gusta usar muchos tacones. Creo que son todos los accesorios que nombramos el día de hoy son bastante importantes porque siempre vamos a tener la ocasión para utilizarlos dependiendo de la salida que tengamos. Por aquí lo voy a recordar en mis redes sociales Venezuela, arroba soy la beba punto SM para que me sigan. Venezuela, yo creo que todas las mujeres que estamos en esta sección quedamos indiscutiblemente sin saber con qué escoger, con qué quedarnos. Yo en lo personal soy fanática de los accesorios dorados, carteras, jeans, todo lo que nombramos en esta sección, por supuesto, pero ya llegamos al final. Saben que pueden seguirme a través de mis redes sociales Venezuela como arroba carolsvarellapiso. Por allá te puedes enterar de todo lo que está en tendencia y quiero mandarle un saludito a mi equipo de Chacaoy y especialmente a mi profesora Taina Parada. Beso. Mi cara, y por ahí estaba cumpliendo años, una personita muy especial. Por supuesto, mi mami, mi mami espectacular que me está viendo. Le mando un beso y un abrazo que cumpla muchísimo más. Una persona demasiado elegante que me enseñó todo lo que les estoy enseñando yo hoy a ustedes. Así es. Bueno, Venezuela, en esta oportunidad también quiero agradecer a arroba de shop.caracas ubicados en el centro comercial La Candelaria que me viste en la mañana de hoy, que por supuesto yo opto por un vestuario un poco más elegante gracias a mis amigos de arroba de shop.caracas. Me quedo aquí con las chicas, pero ¿quién me tiene más información al otro lado del estudio dulce? No te voy a dejar comer la receta. Vente, Fabita, vente que la receta está más que lista. Aldair, mira cómo se ve esto de espectacular. De la mano de mi Jerry Gallardo, ¿no? Jerry Rivera, señor TV. Espectacular. Pero a lo mejor baila, a lo mejor baila el hombre salsa, ¿no? Salsa es la que está colocando este plato, ¿vale? Mira, mira, ya está marcando ahí territorio en su plato. Mira, pero ya va, Carla, me va a poner celoso. ¿Cuál es esa agarradera, vale? Porque él es mi amigo, yo le dije que él y yo íbamos a ser amigos por hoy. Está incomodado. Pero vamos a bailar salsa también. Sí, también, por supuesto. Ah, bueno. Ella lo que quiere es salsa. La mañana de hoy de probar esta delicia. Y compartir, ¿verdad? Bueno, pero mientras tanto vamos a pedirle al chef, últimas recomendaciones, chef, de este plato. Bueno, lo importante del plato es crearlo con amor. Cuando se cocina con amor, pues se logran objetivos como ese. De verdad que me siento súper agradecido con toda la televisión venezolana, el público televidente y saludos a mi madre, que la quiero mucho. Bendiciones y éxito y a todo el equipo de TV. Gracias, Carla. Gracias, Jenny. Un beso para todas estas madres que nos sintonizan también el día de hoy. Bueno, muchachos, es momento de comenzar con nuestras redes sociales. ¿Comenzamos por aquí? Arroba José Gregorio, oficial en todas las plataformas digitales. Arroba TV en la manana. Arroba Romina Colón. Recordándoles que el día viernes 11 de octubre a las 9 de la mañana se estará realizando el casting de Star Model TV aquí en tu canal TV. Por acá mis redes sociales, arroba K.A.Ozuna07 y la de mi amigo, el chef. Por acá me pueden seguir como Dios es mi guía, Jerry586, y en Facebook como JerryGallardoChef. Ay, por acá, arroba Fabita Vegas en Instagram, arroba SoyFabita Vegas en TikTok. Ya lo saben, Venezuela, el casting de Star Model TV este viernes a las 9. Por acá, arroba Dulce María Vallenilla en Instagram y en TikTok. Las redes de la casa, recordarlas nuevamente, arroba TV en la manana, arroba TV en el piso al día. Bueno, chicos, yo creo que este plato amerita un buen provecho para toda Venezuela. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Nos vemos mañana, mañana a la misma hora y por el mismo canal TV, 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 TV! ¡El canal de la familia! ¡Vamos a romper la disco, ven acá, mami! ¡Vamos a romper la disco, ven acá, mami! ¡Vamos a romper la disco! ¡Bran, ban, 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 ban! ¡Bran, ban, ban, ban! Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera, dera. Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, besa. Sabes que muy bien para la mente, bailar un concepto muy siempre. A mí me gusta rápidamente. Me sientes fuerte. Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés. Se la vi, te sientes fuerte. Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés. Se la vi, oh, oh. A continuación.